La piña gallista, oficial, comenzamos. El programa más gallero de la red, con la dirección del doctor René, de la compañía del señor Silvestre Carvajal. Llegamos a ti gracias al patrocinio de Laboratorios Riverland, lo mejor en medicina animal. Esto es La Peña Gallística, oficial. La Peña Gallística ¿No trae hoja? ¿Hasta tres traigo, no? ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa número 224 de La Peña Gallística. Don Silver, ¿cómo está? Bien, Doc, buenas tardes. Renecito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Aprovechamos saludos a todas las mamás por el Día de las Madres, el domingo. No vamos a estar hasta el próximo martes, entonces por eso de una vez les mandamos felicitaciones. Cuídense. No se va a... Quédense en casa. No se va a transmitir para las madres, ¿no? Pues es el domingo, Don Silver. Pues un ratito. Gallos Los Hernández, saludos. Ángel Herrera, saludos. Espense Ramírez, saludos. Francisco Javier del Río, Eduardo Ponce García, Ramiro Sánchez, creador Topolobambo Dávalos, saludos Capi. Capi, no me invito camarones, Capi. Gallo Valencia, saludos. Wallace Castro, Martínez López, Capi, saludos. Noe Valdera Sánchez, Yasel Celis, saludos. Saludos paisano. Desde la tierra del calor, Paulino Ramírez, saludos Paulino. La tierra de Dios y María Santísima, paisano. Ya estamos a un paso del infierno. Nosotros, aunque nos vayamos para allá, ya estamos. ¿Cuál será la parte más calurosa de Guerrero, igual? No, no, no. Arcelia, Cirándaro, todo eso es más caliente que igual, sí. Sí, ahí usted camina, Doc, y se ve cómo sale, se reverbería desde el piso, como si lo mojara. En el chapupu, en el palino, en el oro que se levantan. En el suelo, en el piso, en el de tierra, se ve así, en los caminos, se ve cómo reverbería. A canijo. Benjamín Landero, saludos, Fortín CH, Juan Sotelo, saludos, Davo Jiménez, saludos, David, saludos para todos, saludos para Orquídea Dorantes de Rancho Locotán. Habían pedido el teléfono de David, un amigo, nomás que yo no lo sé sacar del teléfono, Doc, entonces le dije que si le llamaba a usted. Sí. Sí, le hablaba que fue. Pero le dije que me mandaron un mensaje y se lo pasaba por WhatsApp, ya no me mandó, ayer me habló, en la tarde. Señor Ortiz, saludos cordiales de Gilot 5, Estado de México, Ramón Salazar, Armando García, saludos Don Silver desde Moctezuba, Sonora. Saludos, saludos amigos. Me ha servido mucho sus consejos, dice. Gracias amigos, es la idea, no porque sepamos mucho, sino que ya tenemos mucho tiempo en esto y a mí me gusta mucho probar lo que hacemos, entonces sí les puedo decir lo que me ha funcionado a mí y lo que no me funcionó, y sobre eso ya podemos hacer nuestro camino, ¿verdad Doc? Depende de la altura, el tipo de gallos, lo que queramos amigos, el chiste es dedicarnos bien al gallo para que nos vaya mejor, es la idea. Carlos Gutiérrez, saludos, Gustavo Albarrán, Gallo Valencia desde Oregon, Ramón Salazar, saludos a todos, bien tapados por lo que veo, está feo el virus. Es que amigos, hay que hacerlo, pero le estaba comentando al doctor, amigos, en la mañana una patrulla, yo me voy a las 5 de la mañana a la granja, me fui, no tenía completo el alimento, me regresé y a las 7 y media me para uno de los jeeps aquí de Padierna, que andan en Padierna, el policía sin protector. Sin cubrebocas. Y además con todo, todo incongruente y haciendo puras idioteces, porque yo tengo mi licencia, le digo, la licencia, tú no eres de tránsito, pero con una atención aquí está, permanente. La tarjeta de circulación, ¿para qué? Es que hay muchos carros robados, digo, no, no es el caso, aquí está, ve la tarjeta y a nombre de la tarjeta está la, 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 de la circulación, está el carro. Total, que ahí estuvimos alegando un buen rato, en eso se me pide, cuando me pidió la licencia, saco, abro la cajuela, doc, y este, y saco un cuchillito que uso para cortar allá las que me dieron de cacería, para cortar, este, las bolsas, ya ve que hay que cortarles, hay que cortarles para darles, los costales, exactamente. Dice, este, se le queda viendo, pero yo no le habría, doc, así le dejé del vidrio de allá, porque no tenía cubrebocas y asperjaba, parecía atomizador de piojofín, de esos idiotas que hablan, policía, ratero, 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 doc, se acerca otro y, no, espérate, espérate, le dijo, yo sé, me estaba queriendo transar, me transformó, me transacó 100 pesos, hacía lo descarado, quería que al MP, yo sé que no hay MPs ahorita, pero ¿por qué va a llegar al MP? que por el que el cuchillo lo llevaba en el asiento, estaba en el asiento, le digo, si está en el asiento, pero tú viste que lo saqué de la guantera, de la guantera, dice, pero usted en el asiento, sí, 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 sé honesto, le digo, por eso el país está como está, todo quieren que lo arregle López Obrador, y lo que debemos arreglar es educación en sus casas, si en tu casa seguro que son rateros, porque tú eres así ratero, y un joven, 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 la próxima vez ya me dijeron lo que tengo que hacer, para que se vaya directamente con este, con la jefe de gobierno, que le hable a su jefe de sector, y ¿qué pasó, jefe de sector? vea nomás cómo andan sus policías robando, porque eso es robarse, yo traigo todo, no voy corriendo, circulo, traigo licencia, traigo tarjeta de circulación, no vengo haciendo tonterías, ¿por qué me pagan? para ver eso, pero ¿por qué me sacan dinero? que porque el cuchillo, no, no, es que cómprese una navaja, ah, esa me estaba dando órdenes, una navaja de esas que tienen de mucho para partir, digo, oye, que, no, 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 pero de ese tipo, policías rateros, porque hay de todo, mis respetos para los policías, a mí me enseñaron a respetar la autoridad, doctor, este, si no, si no hubiera, si no ha traído uniforme, nos damos una bola de catorrazos, pero fácil, doctor, y no creo que ni aguante, porque hasta burros son, les enseñan defensa personal, que yo he visto que 6-7 no puede subir un borracho a una patrulla, ¿usted cree que es nuestra policía? no, 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 aprendan a los gringos, caramba, no es que seamos malinchistas, que no quieres, denles un balazo, así le hacen ellos, ¿eh? se les pone al brinco, los insulto, pasa un balazo, y que, digo, no es correcto, pero es como se entiende la gente, ¿verdad? Sí, 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 sí. O sea que estamos muy, muy mal en eso, amigos, y esto de, hay que no salir, procurarnos salir, yo salgo por necesidad, tengo que ir a dar de comer, loca, los gallos arriba, tengo que bajar y correr de arriba y hacia abajo, no se vale, pero ya me dijeron lo que tengo que hacer, grabarlos bien, y ya me dijeron directamente quién me va a hacer caso, para que los corran mínimo, porque es lo que están acostumbrados, ¿no? Sí. Pero oiga, si, si, cubrebocas, diciendo, no, 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 y lo veía yo de abajo para arriba, en el carro, así, como, y ahí pasa, 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 aventando. Se vea todo salpicaba. Dije, hijo de tu madre, si no tienes, claro, coronavirus, tienes sida, desgraciado, o cerebro seco, o alguna cosa, pero ya sé quién es, y va a ver, de cualquier ratito, va a ver lo que puede pasar, porque no, eso no, no, no se vale, que andes robando, amigo, no le robes a la gente, a mí, afortunadamente, no soy millonario, no tengo dinero, pero no me pasa nada, pero hay gentes que sí, les quitas los, el sustento, que para su café, que su café, pues que se los dé su mamá, ¿no? Sí. O a quien le den el gasto, porque, porque tienen que meterse con la ciudadanía. Ahí está, señora, este, jefa de gobierno, que, vea, vea, qué clase de policía tenemos. Sí. Nomás vea, los andan robando, las patrullas, mis respetos, los de los arcos, no, caen en la justa, mis respetos, personas, lo ven, oiga, le pregunté, ¿por qué están, este, qué están haciendo? Porque puede haber robado, este, coches robados, pero no lo andan pagando, se ve la, no, se ve el tipo de carro, el tipo de la gente que va, no van chamacos, seis, siete en un carro, pues los tienen que parar, y haciendo relajo los paran, pero no los, no los muerden, pero estos andan robando, los de los jeeps, aguas, aguas, las patrullas, mi respeto, y los de allá arriba, mis respetos, pero, pero hay de todo, pero esos son el tipo de gente que tiene que estar en la cárcel, o en el panteón, sí, 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 es que no, no, no se vale, pero bueno, hay que cuidarnos, amigos, acuérdense que, antiguamente, cuando entraba un turista, le decían, cuídense de los policías en México, porque la policía es la más corrupta del mundo, les decían, Doc, digo, nomás vea qué vergüenza para nuestro país, que le digan eso en su embajada, cuídate de los policías, no, no le van a pedir ayuda, porque te van a atracar, hijo, eso ya es lo peor, y todos quieren que lo haga el, 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 el presidente, y los de abajo están haciendo su agosto, pero al costo, pues, sabroso, sabroso, no se vale, amigo, pero hay que insistir en eso, a ver si corregimos algo. Sí, sí, es cierto. Con las denuncias, no hay que dejarnos, hay que denunciar todo esto. Muy bien, Leobardo Nava Palma, saludos a todos de la peña, muy buenos consejos, Dani Mendoza, saludos, señorones, no vaya a chillar a don Silver, porque ya viene bien al tiro, Víctor Manuel Gutiérrez, es todo, don Silver, no se deje. No, 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 es que no es eso, es que cuando tenemos la razón, amigos, y como les decía, a mí me enseñaron a respetar, y más a la autoridad, pero si le faltan a usted el respeto, pues digo, no se va aguantando. Sí. Digo, no, 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 no hay que responder cachetado por cachetada, porque yo respeto el uniforme, Doc, pero quisiera que no lo trajeran, y debería que rápido nos acomodamos. Sí, sí. Pero rápido, eh. Daniel García, saludos de Atoyac de Álvarez Guerrero, Luis Alberto Núñez Barragán. Saludos. Este, por aquí dicen don Silver que qué gallos van a jugar en el Mid América. Eh, con el este, con el ingeniero Vilchis, él, él sacó los gallos, amigo, y este, tiene buenos pollos, y es un buen amigo el Inge, me lo propuso, yo pensaba jugar y estaba pensándole por la cosa del pastor, porque como no tengo quien me mueva los gallos, y sí tengo pollos, y esto, pero, pero no, no, no tenía quien me los moviera, ellos tienen buen animal, que están se poniéndose, no pasando nada malo, se puede hacer un buen papel. Y un saludo a, al papá del ingeniero Vilchis, que cumplió. Noventa años. El día tres, sus primeros noventa años. Muy bien, saludos. A don Indalesio. Eduardo Gutiérrez Vázquez, este, vamos a detener al amigo, Eduardo Alatriste, va a estar muy buena la plática, amigos. Nos preguntan que en quién vamos a entrevistar, Eduardo Alatriste, Lalo Alatriste. Rosas Hernández Israel, saludos desde Capulita la Bella, Yablín Peregrino, saludos Ramón Gómez, Luis Julio, Robert Flores, relájense. Luis Demetrio López, buenas tardes. Hoy sí es el show, sí, él pensaba que era ayer, saludos Luis. José Alberto Morales García, saludos. De todo, un saludo de todo. Eh, Andrés Barranco, esa voz me agrada. Eh, Rubén Darío, donde quieren, donde quiera es lo mismo en nuestro país. Sí, es lo que habíamos de tratar de corregir, amigos, donde quiera es lo mismo, pero yo conozco policías bien honestos, tengo muchos cuates a la policía, y en muy buenos puestos, que nunca me gusta abusar de ellos, pero decir, oye, fulano, tarde acusón, pero hay cosas que sí, no, pero no, no, no molestarlos, irse directamente más arriba, para que, para que no haya represalias en, para las gentes estas, ¿verdad? Sí. Muy bien, José Prieto, Yasmín y Alejandro Cuevas, saludos, José Alberto Morales, Rosas Hernández Israel, Tulio Montiel, Diego Aguilar, saludos, Diego, por ahí quieren unos separadores, eh, Alberto Rivera, Alejandro Millán, César Olivares, desde Colotilpa, Guerrero, Colotilpa, Jorge Vera, Don Silver, ¿qué línea llevará al Mida América? Son las aves del Inge Vilchis. Del Inge Vilchis, amigo, gallos bien buenos, que tiene de búcher, y tiene, él saca buenos animales, ha criado, y es un buen criador, es un buen amigo, es una buena persona, súper culta, que da gusto platicar con él. Juan Sánchez, saludos, desde Washington, Mariano Ramírez, saludos, al mejor programa de gallos, gracias, Domingo Vergara, caballero, saludos, Marco Romero, José Barragán, Río Frío Farm, desde Zapopan, Jalisco, Juan López, Oscar Calle Sixto, Víctor Gómez, Antonio Revuelo, Eduardo López, saludos, Doc. Doc, dalo. José Gómez, saludos, Branson, Missouri, Ricardo Cruz, Chepe Pepe, Iván García, de Temuaya, Estado de México, un excelente programa, gracias, Alfredo Torra. Don Silver, parece bandido, dice, con el que rebocas. Antonio Barragán. Mientras nada más parezca, amigo, no hay problema. Orquídea Dorantes. El problema es no parecer, o andar con uniforme y robando, entonces son bandidos disfrazados. Es Orquídea Dorantes, que saludo para David Jiménez, que está en Jackson, Wyoming, él ya te mandó a saludar, Orquídea. Juan Carlos Morrison, José Aristeo Espinoza. Saludos a Erika, mi hija, que no quiere que coma. Al Gordovics, saludos. Gallos finos. José Ángel Reyes Lira, desde ahorita todo el apoyo a Don Silver en el Mida América y Estero, vuelvan a transmitir los bailes para apoyar en vivo. Alfredo Figueroa, Antonio Arco Seseña. Saludos, Alfredo. Antonio Barragán. ¿Cómo quito una gallina, come tierra y toma mucha agua? Pues hay que ponerle un poquito de atención y darles el nutricel y ponerles atención, ¿verdad? A veces, a veces, amigos, es que se les está dando muy poca comida, se les debe dar un poquito más y yo he probado varias, una que le empecé a dar comida bien poquita, a ver qué pasaba y dejarle los huevos, se los empezó a comer, pero se lo corregí luego, luego, o sea, le quité, le dejé más huevos ahí a ver que se los comiera, le empecé a dar más comida y listo. Para esta que come tierra, amigo, ponerle en la percha, ponerle su agua, es lo más correcto. Y ponerle calcio, el cero fino, no es malo ponérselo, es falta de minerales. Así es. Julio César Pulido, saludos, Julio. Julio Pulido. Saludos nuevamente, Orquídea, saludos a todos en el programa La Peña. Por aquí es que cuando Don Silver estaba mandando un saludo a los polis. Se me pasaron muchos. Lea Sánchez, Edmundo Lozano. Bueno, no me faltaban de mandárselos de otro modo, pero no se vale porque hay unos muy buenos policías, Doc. Sí. No es para todos, amigos, es para la rata que me agarré en la mañana. Raúl Arzate, saludos. Paulito, saludos. Y Arechiga, Adrián Rondán, saludos, Adrián. Odriancito. Ensevera, saludos. Muy bien, espero no me hayas brincado muchos, amigos. Una disculpa. Roberto TC, saludos a La Peña. Jalsal Beltrán, Jorge Ramírez, Juan Carlos Ramos, Hazad, médico, buenas tardes, compré y vertín, pero quería saber cuántos días se le tiene que dar. Dos mililitros, amigo, por litro de agua por dos días. Y con eso tiene. Y repetir cada dos meses pueden ir rotando. Después el Rivercol, que es levamisol, luego el albendal, que es albendazol. Y ya después, cuando están grandes, las pastillas. Esa es la forma de quitar todos los parásitos, Doc. Sí. Lo que está recomendando y cambiar los productos. Buenísimo, ¿verdad? Sí, cambiarlos, rotarlos. Tomás Calvillo, Gallero Ponce, saludos desde Chicago, Antonio Marín. Don Silver, dice Antonio Marín. ¿Hay algún método para adelantar la pluma o atrasarla? Sí, amigo, para adelantarla puede, juega con el, con la luz, amigo. Baja la comida, de la calidad de comida, da puro maíz, enciérralos en el oscuro y sácalos a que coma nada más y vas a ver cómo se te quedan encuerados bien rápido. Eso es para adelantarla y para atrasarla, una sangradita en la barba o en algún lugar de la cara del gallo que sangre y va a durarte más tiempo. Que a mí me gusta más lo natural, amigo. Solo cuando tienes algún compromiso, pues ni modo, ¿verdad? Muchas veces te pelea mejor el gallo a media pluma que descalentado. ¿A qué le decimos descalentado? Cuando está soltando las plumas, que está todo reseco, está mal de su organismo. En cambio, cuando va con la plumita a media cola, ¿no? Nada más hay que chillarlo con cuidado, no hay que tocarle la cola. Muchas veces rociaba hasta un poquito de astringosol, ¿no? En la cola, para adormecérselo, porque es muy doloroso. Y antes de soltarlo, se le da tantito para anestesiarlo tantito. Porque las plumas a la adormece un poquito. Son remedios caseros, amigo, pero que funcionan. Gustavo Sánchez, saludos médico, don Silver y a todos los detrás de cámaras. Saludos, Gustavo. Señor Gustavo, saludo. ¿Cómo va el trabajo, Gustavo? Híjole, mejor día, ¿cuándo va a dejar de trabajar un ratito, doctor? Jesús Gutiérrez, buenas tardes, señores. Aarón Pais, Piedra Cruz, saludos. Gallero Ponce, saludos. Yo no tengo gallos finos, solo kikiriquis, y aprendo demasiado, y no me pierdo el programa. Muchas gracias. Capi Dávalo, Silver ya tenía listo el yap y el recto, dice. Es el capi. No, no más, como le repito, capi, el respeto al uniforme. Pero si no, si me bajo y nos hubiera dado una buena arregladita ahí, pero el uniforme hay que respetarlo, y al rato le acusan de otras cosas, le echa un montón, y lo peor es que lo lleven al MP o a algún lugar de esos, porque si no traía ningún virus, se lo hubiera pescar ahí. Sí. Ramiro Terán, ese saludo a mi cuñado, Cristian Millán. Saludos, Cristian, que me está acompañando viendo el programa. Saludos, Rancho San Andrés. Saludos, amigos, las fechas del Palenque de San Miguel Topilejo están suspendidas. Suspendidas ahorita. Cuídense, ya será en otra temporada los homenajes para el doctor y don Silver. Claro que sí, muchas gracias. Claro que sí, es lo que recomendamos, amigos. Gallos va a haber siempre, y si Dios nos presta vida, pues podemos ir, pero si no, pues ni modo. Pero Gallos va a haber siempre. No adelanten las cosas para que, para que esta pandemia salga lo más pronto posible. Marilena Ramírez, saludos. Armando Galván. Señorita, un saludote. Saludotes. Rogelio Gómez, Gerardo Herrera, Armando Romero. Gerardo. Ya ahorita vamos a estar con Lalo. Lalo Alatriste, Alan Araiza, saludos. Saludos, Lalo García. Saludos, amigo. Martínez Rey, Luis Ramiro Terán. Bueno, nos vamos a ver por acá. Muchas gracias por acompañarnos, denle me gusta, compartan por favor, para que cada vez seamos más. Mosca Medina, don Silver, ¿tiene gallos ya en venta? Híjole, amigo, sí tengo, no había querido vender, pero sí tengo algo, algo, pollas tengo. Hoy tengo un lotecito de nueve pollitas bonitas y este, y los otros, ya había sacado otra camada, ¿se acuerdan que se los enseñé? Pues llegó una rata y no me dejó, me dejó, no, no traía uniforme esta, ¿eh? Se los comió, se los comió y este, me dejó cinco, que están bien bonitos. Ya les quité la gallina, doc, porque son bien desgraciadas las gallinas, los matan, ¿eh? Ahí están ya en el ajusco chiquititos. Muy bien. Luis Alberto Núñez Barragán, saludos de Cuitupan, Jalisco, para el partido El Jacalito. Jesús García Reyes, saludos a los dos amigos desde Durango. Ricardo Casas, este año espero obtener un radio de Don Silver. Con todo gusto, amigo. Albany Foster, saludos todos, a mí me mandan un saludo a mi esposa de Yanira, que ya no come, ya no coma nieve. Es de Yanira, Mateo y Julián son sus hijos, ¿no? A lo mejor sí. Ahí dice mi esposa de Yanira. ¿Será la esposa de Baldo? No sé, Albany Foster, dice. Ah. José Miguel Iluminado Montesinos, buenas tardes, desde Pachuca, Alfredo Torres, Alejandro Pérez, Bats Tan, Bats Tan Mendoza, saludos, Ricardo Casas. Estaba comentando un locutor, que dices, esto de la pandemia está vaciado, ¿no? Ahí que se pone, estaba platicando de una persona en Estados Unidos que traía el este rato, con el agujero aquí y en la boca también, para poder hablar y respirar. Está bueno, ¿eh? También tienen un hoyo para tomar este refresco, ¿no? Sí. Y hoy se los voy a volver a leer. Hoy me lo mandó mi esposa, pero con otros, muy parecido. Ahí se los va, para los que no lo escucharon. Los síntomas del COVID-19 son básicamente los mismos que cuando mi esposa está mirando tu teléfono. Dificultad para respirar, dos fatiga, tres escalofríos, cuatro debilidad, cinco dolor de cabeza, seis dolor de estómago. Y cuando ella pregunta de quién es este número, ahí empieza la tos seca. Hoy me lo mandó mi esposa. Saludos desde Atlanta, Chuy Alonso. Saludos, saludos. Eric Torres, saludos. Aarón Pais, Piedra Cruz. Es bueno desparasitar en cambio de pluma Don Silver, dicen. A mí me gusta antes, amigo, para entrar en la pluma hay que prepararlos. Porque acuérdense que están bien estresados los animales y no los estresamos más. Si no hay de otra, pues podría ser, pero yo les aconsejo antes o ya saliendo en dado caso, pero es mejor antes. Muy bien. Alberto M., buenas tardes. ¿Qué es bueno para tratar la coriza? Le efectian, amigos, dos mililitros por litro de agua por cinco días. Y si lo quieren preventivo, por tres días. Un mililitro. Ricardo Ramírez, saludos a todos. Jorge Gómez, desde Branson, Missouri. Eduardo Yedra, Gerardo Herrera Maldonado. ¿Usted conoce la línea Black Mamba, Don Silver? Sí. Son los de Jaime Cervantes. De Jaime Cervantes. Así se llamaba su partido, Black Mamba. Empezó metiendo aquí unos suéder muy buenos, aquí a México, Don. Juan Bravo, saludos a todos y de paso a Juan Manuel Gábalos, Eduardo Ponce García, Juan José Alderate, saludos. Saludos, Juanjo. Saludos, saludos. Antonio Razo, Rafael Carvajal. Saludos. ¿Cómo se puede distinguir los machos a temprana edad? Se ve luego, luego, el tipo de, de, se ve luego, luego la gallina como es más finita, la crestita y la, el tipo, la cara. Muy bien. Pues vamos a enlazarnos ahorita, René, ya que nos prepare todo aquí, con Lalo Alatriste. Aarón Pais, gracias, Don Silver. Rogelio Gómez, ¿cómo se aplican los coccidiostatos? Yo no manejo coccidiostatos, pero, este, por ejemplo, maneja UVL, son bien en sobrecitos, yo creo que se diluyen el agua o se mezclan el alimento. Gallero Ponce, soy de Pachuca, soy de la Huasteca, Potosina, pero vivo en Chicago, los escucho y veo, comparto su página. Muchas gracias, amigo, compartan por favor y denle me gusta. La Huasteca, me gusta mucho su música, amigo. Oigo su música y me siento huasteco. Juan Carlos Ramos Azad, médico, otra pregunta, se van a reír, pero quisiera saber si el Ejclin es eficiente contra COVID. Ese también, el Ejclin, es de Gallomaquia, de Eduardo García, de... ¿Para COVID? Y, este, no sé a base de qué está hecho, pero sí, en los naturales sí, sí funcionan, ¿eh? Nosotros tenemos uno muy bueno que usan incluso en hospitales ahorita para desinfección de instrumental, es el citroclin, y es orgánico, es a base de semilla, aceite de semilla de toronja. Entonces, este, el Ejclin es el de Gallomaquia, a lo mejor sí funciona. Hay que mandarle un mensaje a Horacio. ¿Cómo se aplican los coccidio-star, César? Muy bien. ¿Qué tipo de juego sus radios tienen, don Silver? Híjole, todos son del mismo tipo, amigos, son gallos que van para adentro. Yo decía que no tenían reversa, y es verdad, o sea, que pelean, son gallos finos, sobre todo eso, se usan para no mejorar, cuando menos para darle cierto estilo a otras razas, cuando ya empiezan a perder coraje en las rayas, que empiezan a hacer eso, yo creo que una, un cuartito de radio les, los hace de otro modo, porque son rápidos, son fuertes, y para adelante. Digan muy bien con los Ramjet, doctor. Sí, muy bien. A mí me gusta mucho el Ramjet con el, con el radio. Este, Jesús, Adán, saludos. Saludos, hijo. Guadalupe Jiménez, saludos a todos, para Lalo, a la triste, siete, ya vamos con él. ¿Qué vacunas les recomiendan? Ahí en la página de Riverlab, amigos, este, tanto en la de, en su página de internet, como la de Facebook, viene este, el programa de cuido, de vacunación, bájenlo y ahí van a ver, este, ese calendario les funciona muy bien, amigo. Este, muy bien. Pueden decir sus teléfonos para ser pedidos, 5539, 558241, 5539, 558241, a qué edad, don Silver, es, es bueno retirarle los pollos a una gallina. Híjole, amigo, más bien la gallina te dice, cuando empieza a querer poner, o que los pollos, que los empieza a no querer, es la edad para quitarlos, y hay gallinas que muy pronto los dejan, eh. Las yaps estas los dejan bien pequeñitos, los gallos de un mes, menos de un mes, veinte días. Muy bien. Pero ella te va marcando, hay, hay, hay gallinas que los, como las mamás, igual hay mamás más apapachonas, ¿verdad? Sí. Por aquí el doctor Alex González dice, si tiene cloro o sales cuaterneras de amonio, elimina el COVID. Muy bien. Don Silver, ¿qué liga bien con Brown Red? Hatch, amigo. Puede ser un face o hatch. Gerardo Leal Treviño, saludos, me mandó unos giros a su mecha. Hoy los vi apenas, están de lujo. Cría muy bien, Gerardo. Sí. Y todo lo tiene en tipi. ¿Qué sangre tienes? Me mandó unos giros, a ver si los dices, Gerardo, los, los giros patas verdes y los giros patas amarillas. ¿Qué son, Gerardo? Ha de ser Clemens Radio. A ver ahorita que nos diga. Le mandan saludos a Lalo Alatriste, que me hagan una entrevista, dice Don Silver. ¿A quién? Este, para ver dónde vienen mis suéderes. Se los platico, amigos. Mi suéder yo los tengo de Ray Balls, de Alabama, de Carbon Hill, Alabama. Él es primo de Bruce Barnett. Este, él una vez le pedí que me vendiera una polla, porque yo tenía un gallo, y me dijo que sí, pero me dijo en ese momento que si quería crear yo con él. Le dije que sí, que sí me interesaba. Entonces me mandó sus lotes. Me iba a mandar cinco lotes y me mandó veintitrés lotes. Sí. Entre Roundhead y giros, y perdón, y suéderes. Y no teníamos ni dónde acomodarlos, ahí adaptamos, y de ahí empecé a crear los suéderes de él y los Roundhead. Debe ser muy limpio, porque él usa mucho las consanguinidades, ¿verdad? Sí. Los animales están muy consanguíneos. Y le gustaron mucho al Capi, ahora que fue. Sí. Bueno, le gustaron el sentido que dice que trae, todos casi Don Silver traen fondo blanco, se les nota, y dice que él cree que es Guayjaca. Puede ser atrás, pero como ya es una familia bien consanguínea, lo va botando, y lo va fijando además. Todos lo traen, todos los sementales, los traen pollos y todo. Entonces, bueno, así las obtuve de Ray Balls, amigos. Y a partir de ese año, él estuvo viniendo para acá, para México, después se le complicó la salud, y ya no ha venido, pero esperemos que vuelva a venir. Steve Lander, hello my friends, from Sweet Sweet Farm in Alabama, dice. Saludos. Saludos, Steve. Steve. José Sainz, entrevista en Horacio Bello, de sus líneas, sí. Vamos a ver si lo localizamos, si nos pasan un teléfono. Don Silver, ¿qué sabe usted de la gallera de Carroll Game Farm? ¿De quién? Carroll. Game Farm de Alabama. Híjole, no. ¿Carlo? Carroll. 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 De la gallera. Carroll. De Alabama. No. Tiene buenos gallos, eh. A ver si alguien nos platica. Sí. Pero yo no los conozco. José Adán, saludos, dice. Saludos desde Arkansas. Me sirvió mucho lo que me recomendaron para que no se me estresen mis gallos. Muy bien. Bueno, pues vámonos con Lalo Alatriste, amigos. A ver si Gerardo Real nos comentó. Saludos, saludos. No le dijo que sangre estaría. No me ha dicho. Ahorita le voy a preguntar. Muy bien. Julio Jiménez, Carlos Ramírez. Ahorita seguimos con las preguntas, amigos. Vamos a entrevistar a Lalo. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, miren, la gallera. Muy bien, gracias por... Esperando la llamada. Gracias por estar con nosotros en el programa. Te mando un saludo, don Silver. Espérame, tantito. Es que traía ahí una bocinita. La voy a apagar. Sí, no te preocupes. ¿Sí me escucha bien? Sí. A toda la pared, porque está muy de tiempo. Es que me va a salir una bocita ahí donde estamos viendo el programa. Ah, muy bien. Pero está de tiempo. Como lo escucha, como allá se oye. Ah, bueno. ¿Sí nos escuchas? Lo escucho perfectamente. Muy bien, Lalo. Gracias nuevamente. Y, oye, Lalo. ¿Cuál consideras que es tu mayor especialidad? Platícanos. Pastor, soltador, creador o una conjunción de todo. Pues, yo creo que es una conjunción de todo. Yo me dedico a las tres cosas de lleno. Este, empecé criando nada más. Después, pues, me puse a soltar, a amarrar y dejé de preparar. Ahora ya tengo yo gente que me ayuda en preparar y ya no preparo. Entonces, quitamos eso, ¿verdad? Lo de la postura, eso ya no lo hago yo. Y, pues, yo creo que es un conjunto de cosas. La que nosotros hacemos es realmente, la gente que confía en nosotros es el equipo que tenemos, lo que le ofrecemos, el equipo de todo, ¿no? Del gallo, de la postura, de la amarrada y la soltada. Muy bien. Y, este, bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué líneas, qué líneas te gusta crear? Pues, mire, yo creo asiles. Me encantan los asiles. Kelsos, me encantan los kelsos. Y de ahí lo demás, y los giros. Lo demás es cruza de ellos. Lo kelso con hash, lo asil con suéter, lo radio con giro. Esos son los gallos que nos han dado a conocer. Pero, pues, yo cruzo esos, principalmente, ya, lo cache, lo kelso de patas blancas. Los cruzo con ellos, pero, por decirlo así, nuestros fuertes son asil, kelso y giro. ¿Y tus kelso de dónde provienen? Pues, yo tengo dos familias de kelso. Unas son kelso de Foster. Los adquirimos directamente con el señor Foster. Y del señor Carlos Pineda, de San Luis Potosí. Muy bien. ¿Y qué características tiene cada uno de ellos? Pues, los kelso de Foster, la verdad, son gallos, para mí, excelentes. Gallos finos, que tienen un tren de pelea exagerado. Se montan al aire. Y desde los primeros tiros, cortan. La verdad, esos nos han funcionado muy bien. Este, los jugo puros y los juego con cache. Entonces, si tres características vamos a poner, que son finos, que chocan al aire, y que son cortadores. Oye, ¿sí es cierto que dicen que los kelso de Foster son difíciles de criar? Pues, nosotros no tenemos complicación. O sea, se nos crían bien, la verdad. Ahora sí que no tenemos esa complicación. A diferencia, bueno, todas las demás líneas, a diferencia de los asiles, son un poco más difíciles de criar. Pero, si las ponemos en conjunto de los gallos pulgaderos, no tienen dificultad en nada. Decían que eran difíciles porque abren más pronto. Ajá. Ah, para eso. ¿Cómo ves, güero? No abren igual, ¿va? Que abren igual los de Foster. Es que, bueno, aquí en la gallera yo tengo un socio y él está, bueno, más al tanto de eso. Pero no, no, no tenemos dificultad con eso. Nosotros no los encerramos tan grandes. Los encerramos como a los cinco meses. Entonces, hay este, pues, he visto otros criadores que los encierran. Pues, yo pienso que sus pollos han de tener siete meses. Ya pollos de colas completas y ese tipo de cosas. Nosotros no. Nosotros aproximadamente a los cinco meses ya los estamos encerrando. Entonces, no tenemos ese problema. Muy bien. Un saludo para mí y para el socio, Lalo. Aquí está, mire, se lo voy a presentar. Héctor Saldaña, mire. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Oye, ¿y los Kelfo de Carlitos? Pues, esos gallos, la verdad que yo no sabría cómo ubicarlos precisamente. O sea, porque a final de cuentas son gallos que ganan. A veces no topan muy bien, a veces en la gallera yo no los considero tan haces, pero voy y los juego y hacen unas peleas espectaculares. Entonces, esos gallos, pues, para mí les pondría, tal vez no debiera hacerlo, pero bien escogidos son haces. O sea, el Lunas es un gallo que tiene todo. Topa bien, corta mucho, espino, porque a ellos les ha tocado esa situación. Algunos que les ganan al aire, ¿verdad? Digamos, en un derbi caro, una entrada de 30 mil pesos que te echan del otro lado un gallo de primera, el aire te lo ganan. Porque el otro gallo igual es bueno, ¿no? Y te cortan primero, pero donde este gallo se siente a modo, lo mata. O sea, o también ganan desde el primer tiro, se montan al aire, si el otro no es tan bueno, ya está muerto. Y si el otro es un asil, tampoco se entregan, o sea, tienen muchas características que lo hacen muy ganadores. Muy bien. Aarón Pais, Piedra Cruz, dice, eso es todo, saludos a todo el equipo. Saludos, saludos, saludos. Aquí están conmigo mis pastores, me presento Pablo, él es el que está aquí en la gallera, él vive aquí en la gallera que tenemos nosotros. Él es Pablo, él es Néstor, él trabaja conmigo por cuenta aparte, o sea, cuando estáis aturados, Néstor y Jaxiel, ellos trabajan por su cuenta, pero yo les doy, tienen gallos míos también. Entonces, pues son parte de mi equipo. Muy bien, un saludo a todos. Saludos, saludos. ¿Dónde estamos, Gustavo? Estás en el Estado de México, ¿verdad? Aquí estamos, en Texcoco, Estado de México, tenemos la gallera, por el molino de las flores, es la referencia. Muy bien. Dice Jorge Castañeda, ¿cuántos años tiene Lalitos en, se ve tiernito? ¿Y cuántos en el ambiente, galleros? Tengo 30 años, tengo unos gallos, pues me han gustado toda la vida. La verdad me han gustado toda la vida, pero, pues, ¿qué será? Desde el 2011 vivo de los gallos. Entonces, pues ya son nueve años, ¿no? Que es mi única actividad. No, y te ha ido bien, te han, te han, has estado haciendo muy buen papel. Gracias a Dios, es este, pues ha sido, pues, poco a poco, en un principio, pues empezamos, jugamos dervits chicos, y íbamos menos, y así le hemos ido subiendo. Ahorita ya jugamos, pues, corridas, dervits mascaritos, y ha sido un proceso, no ha sido así de un día para otro. Muy bien. Muy bien. Antonio Peregrino, te manda un saludo. Diego Sedeño, también. Guadalupe Jiménez, saludos a Lalo desde Guajuapa, en Oaxaca. Saludos amigos, les agradezco a todos ustedes, que, pues, gracias a ustedes, yo vivo del gallo, que me dan la confianza de comprarme mis gallos, de adquirir mis servicios de soltado y amarrador, o muchos son simplemente mis amigos, y también gracias a todos, la verdad. Luis Alberto Castro, saludos a Lalo y a Don Pablito. Ahí está Don Pablito, ahí con ellos fuimos a Iguala, al derbi, pues, al Estelar, y nos dieron la confianza, y gracias a Dios, nos fue bien. Muy bien, te mandan muchos saludos. No, muchas gracias. ¿No eres pariente de Chuy, Alatriste, y de Gustavo? ¿Mande perdón? ¿Eres pariente de los Alatriste, de Chuy y de Gustavo? No, no los conozco, ahora sí que, este... Gustavo es el que era productor de cine, era gallero, y Jesús era buen gallero, y su papá era Gabriel Alatriste, de los galleros muy viejos, del tipo de Don Pablito Chapa, de todos ellos, buenos galleros. Bueno, les estoy honesto, pues, que yo sepa, no, que yo sepa, no, puede ser que sí, pero que yo sepa, no, así que de mi familia nadie es gallero, yo, yo solito. Muy bien. Lalo, nos preguntan que cómo te pueden contactar. Pues a mí me pueden encontrar en Facebook, así como Lalo Alatriste, o me pueden encontrar al 56-17-14-83-13, ese es mi celular, ahí estamos a la orden. Muy bien, muy bien, Lalo. 56 quedó. ¿Lo repites, por favor, el número? 56-17-14-83-13. Oye, Lalo, ¿y por qué te gustan los asiles y qué tipo de asil manejas? Pues mire, mis asiles son provenientes de Concherri Wallace, me gustan porque, pues, son ganadores, la verdad, pues, en el proceso de criar, pues, he tratado de adquirir sangres que se oyen, ¿no? O sea, está ganando, no sé, ahorita, vamos a... Así es, póster. Se está cortando, entrando, entrando llamadas, yo creo, ¿no? Vamos a ver... Ya está. Bueno. Este, se cortó. ¿Tengo la conexión, verdad? Sí, me decías que compras gallos, ¿de dónde? Los asiles. Ajá, sí. De Jerry Wallace. ¿Ya me escucha? Sí. Ah, ok. Mis asiles son de Jerry Wallace. Este, los asiles los adquirí, pues, estaban de moda los asiles hace unos años. Yo, la verdad, no los tenía. Entonces, este, pues, hice mi amigo el Maico de Tijuana, me hizo favor de bajarme un pie de cría asil. Este, gallos y gallinas. Y, pues, la verdad es que, pues, nos han funcionado perfecto. Así que, ahora, pues, son el sello de la casa, donde jugamos asiles, nos va bien. Nos ha ido muy bien con ellos. Ligo, porque hay sangres que tú las traes con excelente recomendación y no liga a estos. Culsado Gallo Asil sobre nuestra gallina Suérez, nos ha ligado de maravilla. Hemos ganado muchos eventos, ni sé cuántos, pero va a decir que le estoy mintiendo esto que le voy a decir. Pero no ha habido un derby, que yo me acuerde, donde juguemos puros asiles, que no lo ganamos. O sea, ha de haber unos 20, 30 derbys que hemos jugado con puros asiles y hemos entrado al primer lugar. Sí, y sí los he visto, eh. Te sigo ahí en Facebook y sí he visto cuando publicas que les fue bien. Sí son muchos. Y ya no publicamos todos, porque luego va a decir la gente, estos caneros nos engañan, va. De que dicen que ganan y ganan, pero la verdad es que esos asiles sí tienen los suyos. Que son matones esos cabrones. Bueno, yo la verdad no sé cómo le hacen, nomás veo que se acercan al otro y lo matan. Sí. ¿Los juegas a mitades? A mitad, son los que son nuestros hijos, nuestra estrella es mitad, sí, mitad Suérez. También un cuarto, ambos son muy buenos, pero a mí me gustan más a mitad. Son despacito, ellos no son la gran cosa. Uno aquí en las topas, de principio, les soy honesto, a veces te decepcionas, no aparenta nada. Pero jugando es como ellos, como ellos son lo que son. Y aparte de con los Suérez, con las pollas Suérez, ¿con cuál otra polla te ha gustado? ¿Con qué otra línea? Le metemos Giro y le metemos Kelso. Me han gustado de ambas maneras. La verdad, con los Giros han funcionado muy bien. Pero con Suérez, pues qué le digo, me gustan más. O sea, los sigo creyendo, con Giro ahí tengo, con Giro, con Kelso tengo, pero me gustan con Suérez más. Son más violentos, con Giro salen más a lo asil. Entonces son, pues el asil clásico, el asil que va tranquilito, que es despacito, que corta fuerte. Pero con Suérez sí son rápidos. Y ya a la hora de pelear, a veces parecen asiles. ¿Y a qué edad juega la cruz esta de asil con Suérez? Pues ahorita los estamos jugando de pollos y de machos. Los servis de pollos, excepto el de Texcoco y el Mid América, que no los jugamos con asiles. El de Tlaxcala, el de Pachuca, o sea, los que ha habido por aquí con los electricistas, con Kelso Salas, nos hemos presentado con ellos y los hemos ganado. Muy bien. Con asiles Suérez. Muy bien. Oye... Y de machos obviamente son mucho mejor. Sí, pues seguro, ¿verdad? Sí. ¿Qué navaja utilizas con esos gallos? Nos preguntan. Ajá, pues yo meto colgada con jalón. Esa siempre, yo meto para todos los gallos colgada con jalón. No me gusta de otra. O sea, hay gente cuando me contratan que me dice, pone esta y me da otra, pues la pongo. Pero para mí, colgada con jalón. Otros fabricantes le llaman la especial, ¿no? Que es así, recta con jalón. Y le pongo una botana 16, 12, 8. O sea, no tan alta, ni muy, muy, ni tanta. No, no me gusta así las botanas muy altotas o muy, muy paradas o muy naturales. Ahora sí que mi botana es, este, es algo normal. Sí. Ahorita, seguramente tenías muchos compromisos que se fueron cancelados, ¿verdad, Lalo? Híjole, no, pues gacho. Tan solo aquí Dios oye, tezcoco, la fea del caballo. Íbamos a jugar 15 fechas, pues todo para atrás. Este, en Ometepeg, un debi bueno de 50 mil pesos de entrada. Este, varios, varios eventos buenos. No sé, ahorita realmente eventos fuertes no tenemos. Oye, Lalo, cuando veo los videos que a veces publicas, este, me doy cuenta, de repente, cuando no me ubico bien, veo cuáles son tus gallos y veo los tenis rojos. Ah, sí, los tenis rojos. Es que... Es cabalado. Mucho tiempo, mucho tiempo fue cabalado. Este, me encantó. Bueno, yo empecé a notar, fíjense, el primer derbi, ¿dónde fue? Creo que en los Bajos de Chila. Ahí hacen un derbi importante en febrero. Este, de 20 mil pesos de entrada y llegaron treinta y tantos partidos. Nosotros llegamos a participar, o sea, sí, con la intención de ganar, obviamente, pero, pues, estamos lejísimos. Llegamos el mismo día. Este, pues, yo fui de vacaciones con mi familia y estaba durando el derbi. Mis amigos me tocan las primeras peleas, me toca con los campeones de fechas anteriores y me dicen, ¿sabes qué, pula? Tienes muy difícil, caray. Y, pues, yo, la verdad, dije, pues, vamos a jugar, a eso venimos, va. Y gano el derbi solito. O sea, hasta la fecha ha sido el torneo donde económicamente más dinero he ganado. Y, este, y llevaba mis tenis rojos. Entonces, a partir de ahí, tenis rojos para siempre. Sí, sí, así es como me doy cuenta. Dije, ah, ese se la sirve Lalo. ¿Cómo se llama ese partido, Lalo? Pero ya no, ya, llegaron treinta y seis partidos de veinte mil, pero gano yo solitito. Y aparte la empresa puso cien mil pesos. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu partido, Lalo? Ese día jugamos por Oroprieta y La Cabaña. Realmente yo trabajo para mucha gente, o sea, por mi partido, que es Oroprieta, antes era Prieta Linda, pero es Oroprieta por mi socio. No jugamos tanto, o sea, más bien, quien nos pone la lana, quien nos compra los gallos, quien es, por decirlo así, el patrón, al nombre de él, es quien jugamos. Muy bien. ¿Es Oroprieta? Oroprieta. 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 Solo era mi socio, ajá, mi socio de su partido era Oro Negro, y el mío era Prieta Linda, entonces nos asociamos, y ahora somos Oroprieta, y ya la gallera la tenemos juntos, pastores pagamos juntos, todo lo pagamos entre los dos. Muy bien. Armando Romero te manda un saludo. A él, mi patronazo del Porvenir. Del Porvenir, sí. De Villotes, Don Tepec. Así es. Oye, Lalo, ¿por qué te has acoplado a trabajar con Pablo? ¿Qué cualidades te gustan ahí de su postura? De mi Pablito. Mire, aquí, lo voy a centrar aquí a mi lado. Él es, por si no lo conozca, Pablo Rubén López, servidor. Él es, este, él es mi pastor. La verdad que, ¿qué le digo? Pues él, yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Él, este, cuando yo ponía, porque yo en un principio, pues, no podía pagar pastores, entonces, este, pues, él me daba consejos. Él fue pastor de Jorge Jadá, de los adobes. Entonces, él ya tiene en esto mucho más tiempo que yo. Entonces, este, pues, él me daba consejos y él tenía otro trabajo. Él trabajaba en el municipio de Naucalpan. Entonces, él era mi asesor. Entonces, llega la oportunidad de que trabajemos juntos y le dije, pues, Pablito, vente conmigo, ¿no? O sea, yo puedo, quisiera ser equipo contigo y Pablito decidió que sí. Y la verdad es que estoy fascinado con su trabajo. O sea, si él, él, yo, él, desde antes ya me había enseñado muchas cosas, pues, ni modo de que no lo iba a hacer el mejor que uno, ¿verdad? Y la verdad es que ya ni me meto en su trabajo. Él hace lo suyo. Yo vengo topo nomás y me dice, vamos a jugar estos. Y yo en él confío y así. Ahorita le preguntamos a él, pero, ¿tú, tú cuál es la, de las dos cualidades que más ves como una ventaja de Pablo? Que los gallos le pelean parejo. O sea, le pelean bien siempre. No, siempre ganamos. Yo pienso que nadie gana siempre, pero a él le pelean parejo. O sea, vamos a suponer, el gallo pelea y corta siempre. A veces perdemos, el otro puede ser mejor, ¿verdad? Pero el gallo pelea y corta siempre. Y si los gallos son buenos y pelean y cortan, tienes mucha chance de ganar seguido. O sea, la verdad es que, este, tú vas haciendo un trabajo bien. ¿Qué puede impedir que pierdas? Que el otro gallo sea superior. Nos ha pasado apenas en, ¿cuándo fue el de Don Antonio? No me acuerdo. Hace como un mes jugamos un derbi. Y bueno, eran cincuenta y tantos entradas de treinta mil pesos. Y llevamos unos gallos supremos y pelearon sensacional. Nos tocó perder una, ya por eso no entramos a la lana. Pero al otro le pelearon mejor. Entonces, ni modo de yo decir a Pablo, oye, ¿qué pasa? No, no pasó nada. Nuestro gallo peleó muy bien. Simplemente el otro peleó mejor. Y pues hay que... Muy bien. Este, oye Pablo y... Pues gusto, gusto saludarte. Este... Un saludo. Dale unos consejos a la gente que empieza. ¿Qué cualidades o qué características debe tener un pastor para... Pues de los que empiezan para que se vea que van a ir por buen camino? Yo creo que la principal característica es siempre. Y esta es para los que empiezan y para los viejos. Hambre de aprender. Siempre, siempre. Yo le digo a Lalo que yo voy a ser en los gallos un aprendiz por siempre. Tenemos que innovar, tenemos que actualizarnos. Porque si no le ponemos... Si no actualizamos el menú de herramientas en la cuestión de postura, nos vamos quedando. Y de verdad que ahorita es muy difícil, muy difícil ganar un evento porque hay mucha información en las redes. Entonces, yo le digo, hace veinte años, pues era... Se podría decir que un poquito más fácil porque los pastores eran muy cerrados, no compartían lo que sabían, no compartían conocimientos. Ahorita se ha abierto mucho proteína, carga de carbohidratos, punteo, descanso. Ahorita hay información por todos lados. Entonces, la competencia es muy pareja. Entonces, yo les... Que tengan hambre de aprender. Y que estén innovando y que estén investigando todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo. Muy bien. Dice Héctor Cruz, uno de los mejores pastores en la actualidad, Pablito. Pues mire, yo lo que trato de hacer es ponerme pies, plomo en los pies, porque si se nos sube el ego, no nos damos cuenta del por qué estamos ganando. Entonces, aquí humildad. Y aquí, mire, la única palabra que está antes de éxito en el diccionario es trabajo. Entonces, yo creo que la única forma de poder ganar y estar vigente en los gallos es trabajando. Trabajando muy duro. Es la única forma. No hay otra forma. Muy bien. Dice Alfredo Torres, que nos dé unos consejitos del descanso, por favor. Ah, claro que sí. Aquí la cuestión es, o sea, se le llama... Yo le llamo condicionamiento psicológico. Mucha gente, mucha gente nada más ocupa las cajas o las fundas o los implementos que vaya a utilizar para descansar el mero día de la jugada. Para mí, yo lo platico mucho con Lalo, para mí eso es un error. A mí, ¿qué me funciona? Yo desde el primer día de postura, en mi sistema de rotación, ya los gallos están en ese acondicionamiento psicológico. Yo ya estoy utilizando fundas, yo ya estoy utilizando cajas. Haga de cuenta, en el sistema de rotación, un día duermen en cajas, otro día en fundas. Para que el gallo se acostumbre lo más posible al manejo del día del palenque. De repente, yo creo, yo creo, es una opinión muy personal, que cuando utilizamos las cajas o las fundas el mero día, de repente en gallos muy nerviosos, en lugar de descansar, lo único que hacemos es estresar los demás. Y realmente un gallo que no conoce su caja o su funda no descansa. Esa es una opinión muy personal. Muy bien. ¿Cómo cuántos días de descanso recomiendas, Pablo? Eh, siete días. Pero aquí la cuestión también es muy importante. Mire, yo ahorita estoy, era lo que hablo yo con el equipo, con el equipo que tenemos de compañeros, porque son compañeros pastores. Ahorita hay una dieta disasociada que yo estoy implementando y que está funcionando. Aquí la cuestión, yo descanso siete días. Pero en la cuestión de alimentación, yo cargo proteína, un cincuenta por ciento de proteína los dos primeros días de descanso, para que los cinco días posteriores el músculo esté deseoso de carbohidrato. Y les digo a ellos que me está funcionando bastante bien. Entonces, pero esto, esto, esto sea claro, es nuevo, y la gente, la gente que nos está escuchando, pues lo va a tener que probar, ¿no? Es cargar proteína los dos primeros días de descanso, y después, como el músculo está adhido de carbohidratos, la carga de carbohidratos para mí ha sido mucho mejor. Con esta, con esta nueva técnica tendré como tres meses y ha funcionado muy bien. El gallo llega con muchísima energía el día que le toca pelear. Muy bien, Pablo, muchas gracias por los consejos. Nos dice que si conoces a Iván Márquez. Ah, sí, sí, gran amigo, gran amigo. Que le mandes un saludo, dice. Dice que le mandes un saludo, gran amigo, gran amigo. Muy bien. Oye, la postura para un ave que trae cruza de asil, por ejemplo, estos asiles con suéter que le gustan tanto a Lalo, este, ¿la postura es diferente? Sí, fíjese que, o sea, mire, en ese sentido, qué bueno que toca el tema, porque a mí no me gustaban los asiles. Yo cuando llegué a esta gallera, me dicen, oye, vas a empezar con la primera percha con las asiles. Pero estaba yo muy equivocado. Y creo que nos equivocamos mucho en juzgar una línea de gallos y generalizar y juzgar a todos con el mismo rasero, por igual. Y aquí me di yo una equivocada enorme. O sea, nada más que la primera vez que jugué, o sea, afortunadamente ganamos el derbi, pero creo yo que me pasé de trabajo. Porque la cuestión de los asiles, el corte es impresionante, pero eso es el derbi en el sentido de que nos hemos tardado más, o el gallito asil se tarda más en cortar, porque creo yo que me pasé de trabajo. No los conocía tan bien. El gallo, las fibras musculares, creo yo, que del asil, es un gallo muy robusto, muy fuerte, que no necesita tanto trabajo. La ventaja con el asil es que es muy poco estresable. La cuestión del acondicionamiento psicológico no es tan necesario. Con él, o sea, es muy rústico. O sea, lo pongan en caja, lo pongan en funda de descanso, llueva, haya mucho sol, es un gallito muy rústico. Se adapta muy bien a la postura. No como unos gallos haches aquí que tenemos, que son extremadamente nerviosos, y que eso sí cuesta un poquito más de trabajo poner. ¿Tú? ¿Qué te dijeron? ¿Los pones o te vas? ¿No? O sea, le digo que fue muy, muy, muy chistoso, porque la persona que comenta, Iván Márquez, me dice, ¿sabes qué, Pablo? Pues necesitas pensarlo, güey, porque vas a llegar a poner asiles. Y le digo, no, 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 ¿por qué asiles? O sea, porque le digo, mire, a mí me habían tocado como rivales, y asiles muy malos, o sea, asiles lentos, faltos de clase. Entonces, de verdad que no me había costado mucho trabajo ganarles. Pero aquí me di, me llevó una sorpresa muy agradable, porque son gallos muy completos. Y de verdad que a veces de repente ya no publicamos, porque la gente piensa que somos exagerados. Pero pues yo creo que la gente que asiste a los eventos puede tener fe. Yo le digo a la gente que no hay mejor comparativa, y no hay margen de error, y lo mejor que podemos obtener para calificar un partido son resultados. O sea, podrán decirte que es el mejor pastor del mundo, pero lo que manda son los resultados, y estos gallitos han dado muy, muy buenos resultados. Muy bien. ¿Prefieres nave abierta o nave cerrada? Ah, qué buena pregunta. Mire, aquí la cuestión se llama zona termoneutral. Cuando los gallos están en mantenimiento, no tengo tanto problema. Pero cuando están en postura, tenemos forzosamente que tener una zona termoneutral. O sea, el gallo tiene que estar en condiciones óptimas. O sea, tiene que estar fresco. O sea, yo le explico a los compañeros que se acercan. De repente, si las instalaciones no son las adecuadas, el gallito, en lugar de trabajar, en lugar de rascar, en lugar de subir a la percha, en lugar de comer, lo que hace es disipar calor. Y más ahorita con los calores que tenemos. Entonces, es fundamental, es fundamental que la zona de postura sea lo mejor, que esté lo mejor acondicionada posible. Para que el gallito esté en esa zona que le llamo termoneutral y siempre esté en condiciones óptimas de temperatura. Que le guste, que prefiere estar rascando, que prefiere estar volando, que prefiere estar subiéndose a la percha en lugar de estar disipando calor. Ah, muy bien. No, pues, o sea, que estén bien cómodos. Exactamente. Muy bien, muy bien. Este, ahora que ya has trabajado ahí con los asiles, con suéder, si Lalo tuviera que escoger, este, y decidiera los suéder y la asil, ¿con esa línea te quedarías? Sí, sin duda, sin duda. Es que, mire, de verdad que, eh, aquí, aquí hay una particularidad que una vez yo le pregunté a Lalo, eh, el segundo derbi que ganamos, que nos va bien en los electricistas, jugamos un, un, la segunda pelea le toca a un gallo mitad, mitad, mitad asil, mitad, mitad, mitad suéder, pero lo adelantan en el tiro de aire y empareja la pelea y la gana, pero la, la gran particularidad de ese gallo era que remataba, remataba, remataba con mucho coraje, entonces yo le digo a Lalo que aquí la cuestión de heterosis, de complementación, de características de una, de una línea y otra, se ha complementado a la perfección, entonces yo creo que por eso son tan exitosos, se complementan muy bien las dos características de estas dos familias, entonces, por un lado lo cortador, pero para mí, el, el, el gallito suéder que tienen ellos es muy fino, entonces, yo le decía a Lalo que es muy difícil ver a un gallo asil rematar, y realmente, o sea, cortados, rematan, y están buscando pelea, y es, no es muy común en los asiles, y esta, esta, esta cruz en particular, este, este vigor híbrido que, que, que se presenta en esta cruza, me gusta mucho. Te manda un saludo Pablo, este, partido el porvenir. Ah, o sea, saludo, saludo, muy buen amigo, y afortunadamente, se acercaron a nosotros, y nos ha ido muy bien también con ellos, afortunadamente, hemos estado ganando, y ganando peleas muy difíciles con ellos, nos ha ido muy bien, un gran saludo, y grandes amigos también. Ahorita que comentas eso de los sweaters, que ha ligado muy bien, nos ha platicado Don Silver, que los, los sweaters de Jorge Jadá, eran muy buenos, eran de caro, ¿tú los conociste? Sí, sí, pero, pero fíjese que, aquí la cuestión es, es, es cuestión de genéticas, eh, había unas marcas, había unas marcas, extremadamente nerviosas, eh, sería engañarle, ahorita no recuerdo la marca, pero había una marca, una marca de gallos, rústicos, que si los bajábamos, seis, cinco horas, sin problema, pero había esta línea de sweaters, con otras marcas, que si viajaban más de tres horas, de verdad no rendían, entonces me imagino yo, que eran gallos, extremadamente nerviosos, y que el viaje, hacía que se bajaran, eh, esos gallos, a nosotros nos fue muy bien, en el noventa y nueve, y en el dos mil, pero, en esa línea en particular, con derviz, vaya, y ni eran ni siquiera derviz, porque no estaban, tan de moda los derviz, eran más ventajas, en ese tiempo, pero era para jugarlos, muy cerquita, porque eran gallos, extremadamente nerviosos, entonces, hasta en ese, hasta en el tipo, en el tipo, en la línea, o en el tipo de cruce, o en el carácter, que presente el animalito, hay que ver las distancias, y los lugares, o las ciudades, a donde los vamos a jugar. Oye, a todo el equipo, la pregunta sería, para todo el equipo, este, entre todos, seleccionan las aves, que van a meter a postura? Sí, sí, entre los tres que somos, ahora sí que, mi socio Héctor Saldaña, servidor, y Pablito, escogemos, pues sí, sí, sí tenemos, algo de gallos, yo creo que unos, 600 gallos, 700, entonces, este, pues ahí escogemos, venta es lo que, tal vez nuestro fuerte, porque vendemos mucho, entonces, a final de cuentas, jugamos lo que nos dejan, eso mucha gente, lo dice a nosotros, en verdad que es así, o sea, nosotros el que viene, puede escoger lo que quiera, y después nosotros, nosotros, entonces, de esos que nos quedan, para nosotros, pues, pues sí, sí, la verdad es que, todos participamos, eso quiere decir, que todas las aves, son muy parejas, no? Pues sí, cada quien a su modelo, bueno, a su estilo, por ejemplo, si es un suéter puro, pues él queremos que sea violento, que quiebre un metro y medio arriba, y que le quede ganas, no? Si es un Kelso, también, si es un Asil, pues él nunca va a hacer eso, entonces, en él nos fijamos, que se hace entradito, de que le pegue al gallo, y así, entonces, este, cada gallo tiene sus características, respecto a su familia, y entonces, es como lo calificamos, excelente o no tanto, o sea, vamos, un Asil que choque, él es malo, para mí, un Asil que choca, un Asil que topa como suéter, para mí, él, se va al desecho, y un suéter que topa como Asil, pues también se va al desecho, entonces, es así, cada gallo tiene características, que lo hacen bueno, y si no está dentro de ellas, pues, no, no, no puede calificar como bueno, verdad? Si, oye, es muy trillado, la pregunta, que te voy a hacer, que todo el mundo comenta, que, del, equipo, que debe ser un buen equipo, para tener éxito, pero, ustedes, que piensan? No, pues el equipo es todo, las instalaciones, quiere que le enseñe nuestras instalaciones, de postura y eso? Por favor. aquí, aquí nuestra gallera, aquí es mantenimiento, y aquí son voladeros de pre postura, tenemos 50 voladeros de pre postura, todos esos y los de allá, allá al fondo, si alcanzan a ver las jaulas de los voladeros de allá, ajá, allá son voladeros de, de, de pollos, allá tengo la, la crianza, que es para allá los, los lotes de cría, y ahorita voy aquí a la, a la nave de postura, esta es este, nuestra nave de postura, no es muy grande, pero bien instalada, pues los gallos están en óptimas condiciones, son voladeros grandes, que medida tienen tus voladeros? Híjole, no sé exactamente, como 1.20 por 2 metros, y si sabía, cuando los mandamos a hacer realmente, pero ahorita, Uy, ya tiene, debe ser, creo que es 1.20 por 2.20, y por 2.50, a donde topa la, la, pues la construcción, y ya arriba, el techo está más alto, para que no haya calor, o sea, eso, si ve como el techo está arriba, de los voladeros? Esa lámina, se ve como la que venden, los que hacen los tipis, ah no, es este, es este, galvateja, o algo así, y aquí, bueno, este, le enseño así despacito, muy bien, aquí hay unos pajeros, y afuera, pues tengo voladeros de pre postura, a dar cuenta, que estos gallos de acá, o ya están comiendo, lo que estos, ya están en rotación, ya tienen topas, pero, ya, a dar cuenta, lleno, lleno la gallera, y como van jugando, se hace el lugar en la nave, y los vamos metiendo. esos voladeros que tienes afuera, cuánto tiempo los tienes ahí? pues, máximo un mes, mínimo una semana, o sea, que mínimo su postura sea de 40 días, ahí estamos de afuera, se ven muy bien las instalaciones, Lalo, felicidades. Sí, muchas gracias, aquí los dos, aquí son los descansos, mi pastor los mete aquí, diario, o sea, los gallos deben de conocer el descanso, para él es, este, bien importante esta situación, de que el gallo esté acostumbrado, a lo que va a pasar el día de la pelea, todos los días, y este, y así lo hace, o sea, los mete en la caja de transporte, los mete en la caja de descanso, este, los rota aquí, entonces el gallo ya está acostumbrado, y llega el día de la pelea, y para él es naturalito, les voy a enseñar un asil giro, que me comentaban, este débil, cuando se tiró, lo gané apenas, un derbi bueno, a un partido bueno, aché, dónde está mi, mi asil, es que como lo rota, ¿ojo está el asil Pablito? el asil, aquí está, aquí está, si lo alcanzan a ver, no sé si alcanza a ver, sí, 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 esos, me encantan, bueno, el asil es nuestro, son nuestro amor, ya su erasil no tengo, porque ya los jugamos, todos los que traí, yo tengo los heridos, para la otra temporada, pero, los quesos, son nuestros quesos, alcancé a ver, alcancé a ver, alcancé a ver a ese giro, que tenía una placa, que decía para la peña gallística, alcancé a ver a la peña gallística, ah, sí, sí, cómo no, un giro así, se lo vamos a regalar, no, 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 muy bien, Lalo, le voy a enseñar ahora tantito a mi pollada, aquí está la nave, la pollada está aparte, o sea, no tiene nada que ver esto con allá, pero, este, pues aquí mismo hacemos todo, o sea, aquí criamos, ponemos, todo, ahí están los pollos, si los ven, sí, cómo no, ahí debe haber aproximadamente 700 pollos, muy bien, sí, y este es este, pues ahora sí que este es nuestro humilde gallera, ahí ha ido poco a poco, apenas, este, apenas estamos bardeando, si va a ir apenas a la barda, ahora sí que, ha sido un, este, invertir, invertir, de poco a poco, sí, sí, este, no, no, no tengo yo otro trabajo, este es mi trabajo, y lo que, poquito se gana, aquí mismo lo, lo metemos, muy bien, oye Lalo, pregunta Fer Cuevas, qué tan cierto es que, se cuelga, una navaja recta, en una botana alta, que dicen que sale Dalus, ¿qué tal? Dalus, Dalus, una botana recta, en una, en una navaja, una navaja recta, en una botana alta, ajá, pues aquí se debe estar refiriendo, a una botana inclinada, o sea, para mí lo importante, es la inclinación, de la, de la, de la botana, o sea, la altura, para mí, es lo de menos, o sea, por ejemplo, si es una botana, 20-20, es una botana natural, sí o no, entonces ahí yo, la inclinación, de una navaja recta, pues, no, 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 no le daría tanta luz, porque al final de cuentas, para mí, lo que importa es que el gallo pegue, entre los dedos y el espolón, o sea, no tanto como el espolón, sino en, en la parte que va del dedo chiquito y el espolón, que, para mí es con lo que pega un gallo actualmente, porque, antes pegaban con el espolón, eso cuando los gallos eran, de, de natural, y se peleaban así, pero ahora que se han hecho para jugar con armas, a final de cuentas, yo creo que el gallo que pega primero, es el que pega con, pues, con esa parte, ¿no?, entre los dedos y el espolón, porque es un gallo que llega a los tiros primero, es mi punto de ver, y ahí le pongo la navaja. Muy bien. Ahí es el gadón. Mingo Ramírez dice, voy llegando, pero alcancé a escuchar, pero no entendí, que un asil, que topa como suede, no te gusta, y que, y viceversa tampoco, que si le puedes explicar. Ok, este, bueno, un asil, ¿cómo es que un asil gana? Un asil es un gallo chaparrito, entonces, un gallo chaparrito, este, si tú lo haces chocar al aire, contra un pulgadero, lo más probable es que en ese tiro, pierda el tiro, porque el pulgadero es más veloz, y es más largo, entonces, chocan las patas ambos, y aquel gallo le pega primero, y tu asil puede ser muy bueno, pero sin la pata de la navaja, o con una herida realmente fuerte, ya no va a tener mucho que hacer, y al revés, un gallo suéter, que se, que pelea como un asil, que un asil es mediado, se quita primero, y dispara, entonces, no está aprovechando las habilidades que él tiene, del, que es la velocidad, que es la altura, y eso, entonces, por eso es que cada gallo, para mí, debe pelear a como es, a mis clientes, luego, me manda a mirar a tu gallo, que bien topa, así le yo le vendo, por ejemplo, y chocan al aire precioso, le digo, oye, no les enseñes a topar así, porque pues un gallo también aprende, porque eso es desventaja para él, o sea, tú lo ves muy bonito en tu casa, que choca al aire, y le echa un chingo de ganas, pero el rival puede ser un pulgadero, lo más probable, porque la mayoría tiene pulgaderos, entonces, el rival va a ser un pulgadero, y tu gallo va a buscar el aire, y cuando caiga, pues lo más probable, si es un pulgadero bueno, es que ya traiga un, pues una herida, que lo dejan desventaja, entonces, el asil debe, para mi gusto, quitarse los primeros tiros, y tratar de aprovechar el descuido del otro gallo, para él hacer sus tiros. Ah, muy bien, sí, 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 pues ahí está amigo, este, ¿qué alimento le das a los gallos, que están en prepostura, y qué alimento a los que están ya en postura? La misma, nosotros damos una mezcla de, de grano selecto con Red Force, es lo que nosotros damos, obviamente, Pablo le implementa con huevo, con germinado, con este, con cosas, y este, pero come lo mismo, o sea, el gallo de prepostura y postura come lo mismo, porque, si no fuera igual, cuando entra a la postura, pues no está acostumbrado, y a veces no, no lo come, entonces, el periodo de prepostura, es para eso, ¿no? Que el gallo, este, que el gallo aprenda a comer lo que va a comer en la postura. Muy bien, este, ¿la rotación que hacen, en qué consiste? La rotación, pues mire, nosotros, por ejemplo, aquí es un área de tipis, sí, pero, sí, hay alguna área de tipis, tengo caminaderos, tengo rascaderos de, de paja, tengo rascaderos de, bueno, voladeros pues, pero con caca de caballo, con tierra de maceta, entonces, la idea de la rotación, es que el gallo, al cambiar de jaula, este, pues es un lugar nuevo, que no conoce y trabaja, entonces, hoy está en la paja, trabaja, mañana está en la tierra, no lo conoce, trabaja, mañana está en el tipi, trabaja y así, entonces, esa es la intención, con la que nosotros nos cambiamos de lugar, y Pablo también, pues para que se acostumbre al cambio, entonces llega el palenque, las cosas son diferentes, pero el gallo está acostumbrado, a que las cosas sean diferentes, y no pasa nada. Este, crees que, es recomendable, ponerle a los gallos, una calza, la calza pequeña, nosotros lo hacemos, lo hacemos, este, para no maltratarlo, y principalmente, para comodidad, o sea, si le pones la calza pequeña, no tienes que entrar por él, hasta al voladero, entonces, abre la puerta, y lo sacas con un ganchito, porque el voladero es grande, no, entonces, este, es la, es la razón por la cual lo hacemos. Muy bien, JM7 Saya, ¿lo conoces? Es también un patronazo, un amigo mío, le mando un saludo, él es el que, pues nos da mucha confianza, con él, poder decir, el que me pone el dinero, la mayoría de veces, este, yo le digo, oye, me gustan estos gallos, vamos a jugar en tal lado, y él sin problema, vamos, y pone viáticos, y la verdad es que, no se puede quejar el señor. Es que dice, dice que, ¿por qué no lo saludas, si él es el que carga a los gallos? Saludos, amigo, saludos, mi buen amigo, este, JM7 Saya, aquí lo está conmigo en la gallera, pero, este, es un buen amigo, un buen patrón. Oye, pues ahora sí, de cerca, preséntanos a todo el equipo ahí. A ver, aquí, es que me alejé un poco, porque, ya es la hora de, un poquito el cotorreo, entonces, ya no los escuchaba, pero, este, aquí mi pastor, para empezar, Pablito, Pablito, no, es mi pastor, el que está en la gallera, porque él es mi único pastor, también me faltó mencionar a mis otros dos pastores. Estos sí, 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 si mi amiga ya no es tan grande, entonces, cuando no, a veces hay muchos eventos, en el Néstor Daniel, él empezó conmigo desde cero, él y yo empezamos básicamente pidiendo limosna, pero ya estamos aquí, aquí está Gacielito Ángel Blancas, él también trabaja conmigo, A ver, presúmane, presúmanlo, esos son los que nos han dado, pues, muchas cosas, ¿sí lo ven bien? Sí, sí, muy bien, pues, ahí están los asiles, esto lo encerramos precisamente porque se topó, aquí decía mi pastor, enseña las patas, ya se curó, pero, este, cuatro meses tenía y abrió, o sea, esos asiles, abren pronto también, o sea, él andaba suelto ahí con toda la pollada, y lo encontramos muy lastimado, se topó con otros pollos ya encerrados, y este, y pues, tuvimos que encerrarlo pronto. Muy bien, dice que si, ¿vendes aves para cría, y qué precio? Sí, nosotros, de las líneas que manejamos, si vendemos gallos para cría, yo un trío lo doy en 12 mil pesos, muy bien, un gallo semental, pollo en 6 mil pesos, y gallinas en 3 mil pesos, esos son los precios que, que yo manejo. ¿Y los asiles? Este, híjole, el mismo precio, la verdad, este, bueno, sí, es el mismo precio, habíamos pensado en cambiar el precio de ellos, pero pues no, es el mismo precio de todos. Ahí, ahí contacten a Lalo y a todo el equipo, amigos, este, para cualquier, cualquier cosa que necesiten, tienen gallos puestos, quieren, sementales, aves en postura, ahí los pueden contactar. así es, sí, ahora sí que nosotros, pues le hacemos de todo, somos un equipo grande, porque luego me dicen, no, ¿cómo puedes hacerlo todo? Pues no, nomás soy yo, o sea, en la crianza yo tengo trabajadores que se encargan de eso, para la postura, hay quien se encarga de eso, para la entrega de gallos, y traslado, jamás ha resultado yo, o sea, uno solito es imposible, pero pues el equipo, hacemos todo. JC Arroniz, un saludo al compita Lalo, mañana seré su ayudante, y no me saluda, dice. Saludos, mi Arroniz, otro amigo, la verdad es que, les mando saludos a todos mis amigos, ya es la hora del cotorreo ahorita, este, bueno, como comercial si se puede, ¿va? Sí. Aparte de los gallos, estoy incursionando en el mezcal, entonces, traje a unos amigos a probar mi mezcal, les voy a enseñar, ¿va? Muy bien, si están todos tirados, es bueno, oye, ¿cómo lo adquirimos? ¿En dónde? Este, conmigo ahorita, ahorita que está lo del coronavirus, pues conmigo directamente, a los primeros días que me manden mensajes, se los voy a hacer llegar gratis. Ahí está amigos, mándenle mensaje a Lalo, y les va a dar, para el coronavirus, mata el coronavirus, ¿va? El coronavirus, sí, sí, este, entonces, me vine para acá, para poderlos escuchar, porque ya, ya les hizo efecto un poco a mis amigos. Muy bien. Oye Lalo, y ese sí te va, va título personal, y también seguramente de mucha gente, ¿qué tengo que hacer, que estoy intentando empezar, para tener éxito en la jugada? Híjole, pues bien lo dijo Pablito, esto es puro trabajo, la verdad que, el gallo, ya nadie se deja, o sea, todos tienen gallos buenos, no se puede hacer de menos el gallo de nadie, al final de cuentas, lo que se manifiesta es el trabajo, el trabajo vamos desde que lo crías, desde que lo pones, hay gente que no cría, que compra, pues desde que escoge bien, y la dedicación, y aún así, no es nada fácil, o sea, uno puede trabajar, pero pues nosotros también lo hacen, así que es trabajando, y las cosas se, se irán dando, no hay fórmula secreta, no hay magia, cuando yo empezaba, me acuerdo que era hablar de pastores, y oiga, un piquete mágico, porque, mi gallo no lo veo bien, para ayudarlo, y me decían eso, entre ellos mi pastor, que ahora es mi pastor Pablo, pero antes era mi, bueno siempre ha sido mi amigo, pero antes era mi, mi consejero, y él me decía eso, pues magia no hay, y uno buscando la magia, pues no, no va a tener éxito, nos comentabas Lalo, que tú al principio, estabas haciendo las posturas, si viste diferencia, en que, o sea, si llegaste a la conclusión, de que no te daba tiempo, y no podías hacerlo todo, tú solo, claro, o sea, pues en un principio, no puede uno pagar la gente, o sea, es imposible, bueno al menos que yo, este era mi trabajo, pues trataba de yo hacerlo todo, y no se puede, yo veía que luego, mis clientes ganaban, y yo no ganaba, y decía, pero por qué pasa eso, pues es que ellos compraron los gallos, y los servieron a un pastor profesional, a una persona, que está exclusivamente a eso, entonces, caí en contratar, pues un pastor, y desde que eso hicimos, cambiaron las cosas, se ha notado, se ha notado bastante, hemos sido muchísimos, más ganadores, entonces, pues no me queda más que, pues si me gusta poner, pero pues si no, se puede dejarlo aquí, no es su especialidad, ¿no? Muy bien, Diego Cedeño, te manda un saludo, dice que eres muy buena persona, Aldo Altiburón, también te manda un saludo, saludos amigos, muchas gracias por su amistad, Arturo García, también, el de la gorra rooster, si ese, buen amigo, que botanas nos recomiendas, para un gallo pulgadero, y cual para Asil, mire yo, hace tiempo, si le ponía diferente, o sea, al pulgadero me gustaban, estas más altas, yo tenía una 1610, o sea, hablamos de 6, 6 milímetros de inclinación, y usaba navajas, semirrectas, una colgada simple, por decirlo así, y en los Asiles, metía botanas más naturales, y navajas colgadas con jalon, así me funcionaba, pero pues, a paso de estar experimentando, yo uso una botana, ni natural, y también uso, o sea, más bien, ni muy muy ni tanta, porque no es natural, o sea, es una 1612, que lleva 4 de diferencia, o uso una 1410, o uso una 1814, o sea, lo que yo busco, es que lleven 4 de diferencia, en la inclinación, en la parte de arriba, en la parte de abajo, así es como a mí me ha funcionado, tengo muchas de diferentes alturas, pero esa particularidad tienen, que son 4 milímetros, y pongo una baja colgada con jalon, y así me funcionan, o sea, realmente, lo que yo le digo a la gente, el que corta es el gallo, el gallo cortador, a lo mal que sea, va a cortar, obviamente uno trata de ayudarle, pero no, no tiene nada que, no tiene tanto que ver, o sea, si usted ve los buenos amarradores, soltadores, luego ponen unas, unas ponen colgada con jalon, otros ponen guadaña, otros ponen recta, entonces, creo que ese no es un factor tanto, más bien es el gallo, y la postura. Muy bien, ¿quién es Miner Blues? Sí tenía, mi amigo Hugo Pedraza, mi gran amigo Hugo Pedraza, él me regaló la sangre Miner Blues, los tenía, me funcionaron bien, pero, en este proceso, he tratado de quedarme, con lo que más gana, o sea, si hay unos gallos, yo no puedo criar tanto, hay gente que cría, en Aguasteca, vamos, Tito Chapa, ellos, 10 mil gallos, una cosa así, yo no puedo así, entonces, yo trato de criar, lo que más me funciona, entonces, si hay dos familias, y una es más buena que la otra, pues, me voy por la que sea un poco más buena, aunque la otra también sea buena. Muy bien. Así los Miner Blues, ya no los tengo, muy buenos Miner Blues, hay gente que tiene mis Miner Blues, le agradezco la confianza, y la verdad es que sí, fueron buenos gallos, de hecho, sí son buenos gallos, pero ya no los tengo. Muy bien, pues, Lalo, algo que quieras agregar. Pues, nada, nada más, muchas gracias por su tiempo, gracias a todos mis amigos y clientes, que, por ellos vivimos de este, pues, de esto que es, para mí, lo máximo, o sea, yo no me veo ya haciendo otra cosa, más que esto, entonces, este, pues, muchas gracias a la gente, que, que por ellos vivimos de esto, ¿va? Muy bien, pues amigos, este, los tríos, en 12 mil pesos, tiene, Asil, eh, Kelsos, unos son de Foster, y otros son de Carlos Pineda, tiene suéder, tiene, eh, Giros, Giros, y así les digo, eh, a los primeros días que, que le manden un mensaje, les va a regalar, una botella de mezcal, que ahorita está incursionando en ese negocio, al que le compre un trío, le da dos botellas gratis, ahí está, perfecto, este, y, eh, contáctenlo por favor, porque si la verdad le va muy bien, están haciendo muy buen papel, don Silver, si, muy buen papel, yo los vengo siguiendo desde hace algún tiempo, y la verdad que tiene, este, le están haciendo muy buen papel, entonces, te, lo recomendamos ampliamente, y este, Humberto Álvarez dice que tus suéderes son excelentes, ¿de dónde vienen? Oh, muchas gracias. ¿De dónde vienen tus suéderes, Lalo? Mi suéderes son del señor Alfredo Flores de Iron Creek, ya tengo con ellos nueve años, todavía cuando Víctor Bugarini era su representante, a través de los adquirí, y este, y la sigo con, con esa sangre, porque nunca, o sea, más bien siempre ha funcionado. Nos preguntan que los precios de los pollos de combate. En dos mil pesos, pollones hasta de un año. ¿Y machos? En tres mil quinientos. Muy bien, amigos, pues ahí está, dos mil pesos, o el pollo, hasta un año, tres mil quinientos machos, pues no dejen de contactar. Y ya entrando el cambio de pluma, dos mil ochocientos. Ah, dos mil ochocientos entrando ya cambio de pluma. Muy bien, Lalo, pues te agradecemos muchísimo, a todo el equipo también, un saludo para todos, y que si nos puedes repetir tu teléfono, por favor. Claro, es cincuenta y seis, diecisiete, catorce, ochenta y tres trece. Muy bien, ¿cuál es, don Silver? cincuenta y seis, diecisiete, catorce, ochenta y tres trece. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, y ojalá ahora que pase lo de la cuarentena, puedas un día venir aquí al programa. Claro que sí, nos estamos viendo por allá en un futuro. Muchas gracias, saludos. Saludos. Saludos, que esté bien, muchas gracias por todo. Saludos a todos. Pues ahí está amigos, muy buen, muy buen amigo, y buenas aves, y has hecho muy buen papel, don Silver. Y incluso yo he visto, don Silver, otras peleas, que no, no las pasa a él, y siempre me doy cuenta por sus tenis. Sí. Ah, digo, ese es Lalo. Este, y sí, juega mucho a Silco en Suéder, y le ha ido muy bien. Qué bueno. Carlitos Pineda, sí. El de San Luis Potosí, él le ha pasado a veces muy bien. Yo lo conocí por él, por Carlos Pineda. Su pastor le hubieron preguntado si estaba, cuando Carl estuvo con Jorge, él estuvo ahí. Ah, Se ve joven. Sí. ¿Hace cuántos años habrá, este dejado de crear este Jorge? No, ya hace rato. Sí, sí. Creaba él, pero le compró luego la producción a Carl, fue cuando empezó a jugar en primer nivel. Ah, vale. Sí, empezó creando y lo jugaba en primer nivel. Y después ya compró gallo gringo, cuando se trajo él a Carl aquí a México. Sí, sí, sí. Él estuvo moviéndole los gays, era un pastorzazo, Carlos. Y traía los suéderes rapidísimos que traía este cuate. Muy bien. Y ganó mucho. Ah, mira, ahí está su. Ahí está el can. El can. Muy bien. Este, alguna cosa, René, tengamos algún, alguna notificación, algún, algo que comentar. Pues a él le gusta colgada con calón. Ajá. Colgada con calón. ¿Cómo es esa dulce? Híjole, ¿Quién hacía atrás algo? No, sí es como, como con tacón. Y la especial es parecida a la también. Todos lo hacen así. Este, para los que entramos tarde, ¿Quién fue el invitado? Eduardo Alatriste. Lalo Alatriste. Lalo Alatriste en Facebook, aparece como Eduardo Alatriste, pero el Facebook, el perfil que más tiene es Lalo Alatriste. Ajá. Este, tiene muy buenas aves, amigos. Nos platicó que cría asil, kelso y giros. Tiene también suéber, hatch. Los asiles vienen de, ¿Quién nos dijo? Jerry Wallace. Jerry Wallace. Se los trajeron de allá. Este, vende los tríos en 12 mil pesos. Los pollos, hasta 12 meses en 2 mil pesos y los gallos machos en 3 mil, ¿Están buenos los precios? Sí. Este, la verdad, buen, buen, está haciendo bien su papel. Espinal, Espinal, saludos desde Cuautla. Hernán, Jaya, Jaya, saludos. Juan Ignacio Verano Ortiz, saludos. Ángel Solís, saludos cordiales. José Ignacio Verano, repitan el programa, claro que sí. Cacho Barriga, Don Silver, yo creo que fue de las pocas personas que tuvo acceso a la granja de Bobby Balls y por ende, sus asiles provienen de Bobby. ¿Usted sabe algo? Bueno, yo sé que los asiles se los consiguió, este, ahí su amigo, era muy amigo de él, se llamaba, pues se llama, todavía vive, fue el que se los consiguió, James McArthur White. James McArthur White, pero su nombre completo es James McArthur White, él fue el que se los pasó a Jumper, pero él sí conoció a Bobby Balls, estaba platicando con Agustín de eso, sí, sí, lo conoció. Rancho El Cascabel, Jorge, saludos a René, Don Silver, te mando un saludo, René, y a Lalo, Rancho El Cascabel, ahí ya apenas vi un perfil que anda festejando, ya parece que va a ser papá dentro de algún tiempo, felicidades Jorge, Carlos de la Torre, saludos al doctor Luna y a Don Silver, Ricardo Ramírez, teléfono del invitado Don Silver, que si da el teléfono del invitado. Claro que sí, el teléfono de Lalo Alatriste es 56 17 14 83 13 amigos, ahí les va de nuez, 56 17 14 83 13, Lalo Alatriste. Su granja está ubicada en Tres Cocos, Molino de las Flores, en Tres Cocos. En Tres Cocos, dicen, Don Silver, mándeme por favor, dice Lucio González, su número de cuenta para pagarle un trío. Que si le mandas ahorita, ahorita se lo apunto. Pero el teléfono que nos diga ya se lo mandamos ahorita. Lucio González, mándenos su número para mandárselo por WhatsApp, por favor. Sí. Muy bien, Alban y Foster, no han subido todos los videos YouTube, nada más está hasta el 26, hay que regañar a Leslie. A Leslie. Héctor Cruz, saludos, Gallus Citrus Valley, saludos, Eduardo Yedra, Arizmendi, saludos, saludos a todos. Pues amigos, este, no dejen de contactar a este tipo de amigos que tienen buena selección de aves. Hoy me sorprendió también muy gratamente Gerardo Leal Treviño, cría muy bien. Sí. Muy buenas aves. Él da entre peleas, me dijo, y granos selectos, mitad de mitad. Así alimenta a sus aves. En tipis. En tipis se desarrolla muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. No necesita una extensión de terreno grande. Eso. Héctor Cruz, saludos. El gallo tiene la sensación de que está libre, doctor. Sí. No necesita más espacio. Todo lo que tiene, tiene todo este, este para, es su territorio. ¿Cómo cuánto mide la calza, don Silva? La calza debe medir unos cincuenta a dos metros. Depende, el duplas tenía unas calzotas como de aquí no está René, ¿cuánto será? Dos metros y medio. como tres metros casi. Arrastraban la calzota, imagínate el espacio que tenía para un gallo. Nunca se queda un gallo este colgado. sí hay que tener cuidado, sí llega a pasar. Es como todo, hay que estar a andar a las vidas, puede colgarse un gallo y muchas veces les han muerto. Sí. Esteban Lira, saludos desde Tulancingo. José Ignacio Verano, James M.C. White, Macquay, Macquay de Tennessee, él era muy amigo de Robbie White de California, sí, y a su vez era amigo de Bibi Macquay. Tenía aves excelentes. No, Macquay siempre tuvo animales muy buenos y él fue el que le pasó los asiles a Yomper. Eran muy amigos. Pero me platica usted que los veía diferentes a los que actualmente. Sí, sí, gallos anchototes, muy anchos, a lo que está ahorita ya los yaps es muy distinto, parecen españolitos, se ven más bonitos. No, acá ellos eran horribles, gallos muy anchos, muy cortitos de patas, cabezonzotes, arrugados, unos ojitos chiquititos, como era el asil rajá, como eran esos asiles que conocíamos. Los tenía Yomper en sus tipis, decía que eran muy flojos, nomás salían, veían y se volvían a meter. Todo el tiempo estaban dormidos ahí en sus tal entre los tipis. No se subían, se metían al tipis. Manuel Espinosa, saludos a la peña desde Nueva Italia, Michoacán. Saludos. Saludos amigos. Había colorados y negros. Él tenía unos prietones. Sí, muy bien. Los yaps también salen prietos. El yap de ustedes es oscuro, ¿eh? Negro. No, son colorados, claro, pero se parecen a los de Yomper igual. Pero si son remulas de Cacabra, abren muy prontísimo. ¿Ah, sí? Para tratar la coxidia amigo mingo, el coxi, que es tortasurila al 2.5%, 2 mililitros por 2 días, por litro de agua, por 2 días. Recomendaba, si ya está, me decía Jube que era 3 mililitros. Ah, 3 días. Sí, sí, lo escuché el otro día. 2 a 3 días, amigos. Y para prevenirla, pues el coxivax, la vacuna, que se ponen dos gotitas en el pico antes de las, antes de 2, 3 semanas. El chiste que sea antes de que toquen el piso. Saludos Doc, le mandé unas fotos para cerrar el programa de mi amigo El Gallito. Ah, ahora que nos fue dejar el producto Rivera. Ah, sí, que ahorita lo publicamos, amigos, claro que sí. Gallos La Cuadra. A ver, amigos de Gallos La Cuadra, si nos dan, este, una entrevista para que nos platique de su, de su granja. Será un gusto tenerlos aquí. Mándenme un mensaje. ¿Y a su La Cuadra? Germán Lozano, Piña, buenas tardes. ¿Qué le puedo dar a un gallo que está delgado? ¿Comida o medicamento? ¿No? Las dos cosas. Hay que darle buena comida y hacer su programa preventivo, amigos, que nosotros tenemos. el que recomendamos es por 150 días, no es un programa donde tenga demasiados medicamentos, lo que pasa es que algunos clientes nos piden que les pongamos exactamente cuándo volver a repetir. entonces, es el botiquín, es un, es de entre 8 y 10 productos y que se van repitiendo cada dos meses, entonces realmente no es tanto medicamento, ¿verdad? Que se vamos repitiendo. Pero ese programa... La comida es muy esencial, los medicamentos son suplementos. Exactamente. no se le puede dar puro aminoproteín, por ejemplo, tiene que comer maíz, le digo, revoltura de granos o pellet y el otro es un suplemento muy bueno que le ayuda porque todos los nutrientes que le faltan a los granos lo tiene el aminoproteín. da más apetito, se ponen más bonitos, es un muy buen producto. Don Silve, le pregunta aquí Jorge Vera que cuánto sale un, una polla yap. Híjole, no, no he vendido ahorita pero lo estaba dando en 4 mil pesos. Arrancho Pulquín, amigos, si los vamos a entrevistar, lo que pasa que ya Pulquín, Pulquín, les mandé el, el mensaje pero me dijeron que, que no, que por el momento no, claro, ya fue hace como un año, entonces le voy a insistir. También comentaban de, hay mucho creador muy bueno en la Huasteca. Sí. También este, enlazarlos, ¿verdad, Doc? Si alguien viniera sería padre, pero sí sería padre. Ahí está Proto Cruz, ahí están muchos, muchos. Se han entrevistado nada más, a Mariano, ¿verdad? Se le entrevistó, es un buen creador. Vamos a, le voy a mandar un mensaje a Proto Cruz para ver si nos damos. Ojalá, porque tiene muy buenas aves, Doc. Igual que Don Tito, tres cañones, este... Ese le mandé, al señor Tito Chapa, le mandé mensaje, la semana pasada no me ha contestado, le voy a volver a, a mandar a sus hijos. Sí. Don Silver, ¿por qué unos pollos de la misma camada se fueron más grandes que otros? si todos tuvieron acceso al alimento. Así es lo que es como, acuérdate amigo, es genético y es hereditario. En la familia hay unos que, hay algún chaparrito y uno muy grandote o dos grandotes y es lo mismo. Sí. La constitución física de cada quien, ¿verdad? Jesús Jacobo Saldívar dice, Don Silver, recuerdo que años atrás escuchaba mucho la línea de los Copper y ya no se escucha. ¿Podría decirnos actualmente qué gallos son esos? Los Copper. Bueno, es que los Copper, yo sabía que era de Copper State, o sea, cuando, cuando iba a competir, le ponían, le ponían, si ganaba, le permitían anillarlo o cuando los pesaban, que los metían, digo, que los llevaba, le ponían el anillo de Sunset o de Copper, por eso decían los Copper, pero eran de distintos creadores. Había unas personas en Tijuana que tenían un negocio que se llamaba Copper, y que vendían muchos accesorios y también vendían gallos. No sé si también se han ellos. Sí, me acuerdo que vendían muchos. Sí, pero les permitían anillarlos. Es como ahora en el Inter, un gallo que no jugó se queda con el anillo del Inter. Muy bien. ¿La vacuna de coxidia se puede aplicar en aves grandes? Sí, se puede. Lo recomendable es chiquitos, para que ya tenga, pero hay aves en grandes que no fue cubierta la protección con algún tipo de Imeria, entonces la vacuna tiene los cinco principales tipos de Imeria que atacan a las aves, entonces puede ser que proteja contra alguna de esas. Muy bien. Los mejores japs que yo he visto son los de Sam Goody. Este los dejó a un mexicano, Gerardo Guerrero de Denver. Excelentes gallos. Él se los pasa a Jim Batia. Me encanta el programa. Muchas gracias. que buena información. Que padre me dice que nos vaya de Sam Goody. Yo sabía que tenía buenos japs, pero que bueno que nos confirmes eso, ¿verdad? Se los dejó mexicano. Y toda información es padre porque luego queremos saber y a veces no leemos o no sabemos, ¿verdad? Sí. Y es padre luego saber las procedencias de dónde vinieron. Es bonito saber un poco de historia. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver si nos pasan el teléfono del señor Gerardo Guerrero para que nos platique de esos japs que están en Denver, dice. En Denver, Colorado. Sal, Lop, Rey, saludos a Lalo Alatriste, Lalo Alatriste. Créanme que son una garantía las compras con él. Lo poco que compro es a él. Es un gallero que va para grande. Acuérdense de esto, amigos. Y saludos a la Peña Gallista. Qué bueno, qué bueno porque está joven, Doc, y este, todo el que trabaja, amigos, tiene derecho a todo, Doc. Si no le echan ganas y se duermen en sus laureles, se estancan, pero todo el que va caminando para adelante, para adelante, para adelante y trabajando es la base del éxito, honestidad y trabajo, Doc. Juan Carlos Gutiérrez, Don Silversus Kelso, ¿de dónde descienden? Las sangres de Jomper, amigos, de dónde lo sacó él. Hay quien dice que traen sangre de Robbie White y porque si le pasaba Robbie White a Jomper, pero ya es cosas que él hizo, como los cruzó, son sables, ¿verdad? que en paz descanse, pero que son muy cortadores y son buenos y mejoran muchas aves, es cierto también, Doc. A lo que se los meta salen cortadores. Y vio usted la diferencia, luego cuando cruza un gallo todos salen bien. Sí, son muy buenas las aves de Don Silvers. A mí me gustan mucho los gallos de Jomper. Y Don Silvers los conserva muy bien, son las de Jomper y el crédito es para Jomper, pero Don Silvers las ha conservado excelentemente bien, igualitas que cuando las adquirió de Jomper, amigos, excelentes, yo la verdad creo que... Cuando menos físicamente, porque yo no creo que sean iguales, porque digo que era mejor, mucho mejor. Pero del resultado le dan muy buenos. Sí, sí son buenos, pero yo siento que era mucho mejor lo que me dio. Muy bien, Albany Foster, ¿dónde consigo la vacuna de coxidia? Cuesta 250 pesos, amigos, siempre les damos descuento, este, es de 100 dosis y mándenos un mensaje aquí a la peña o a, ¿dónde, René? A Riverlar y él les contesta. Sí. Para que nos digan a dónde se las mandamos. Sí, si el alimento trae coxidiostato, sí perjudica la vacuna, amigos. Muy bien. Y muchos le meten, hay alimentos que le meten coxidiostatos. A mí no me gusta, a mí no me gusta más el alimento liso como es, ¿verdad? Eso lo hacen para ir los previniendo, pero no, yo no creo que valga la pena. Ángel Escobar, felicidades con Pita Lalo a la triste, Jorge Vera, Don Silver, ¿qué tan cierto es que los quelsos pata blanca le ganan en color a los pata amarilla? Bueno, ¿por qué le ganan en color? Porque los pata amarilla o a la hora de la cría, dice. A la hora de la cría, de la crianza. Ajá, por las cruzas que traen, amigos, es más dominante el oscuro que el claro. si metes un claro y un oscuro se va a ir a lo oscuro, pero si les regresas un claro te vas a ir a lo claro y le puedes regresar a un claro, aunque sea la misma familia, los vas a ir haciendo claros. Muy bien. B.C. Guevara dice, Doc, levánteme el castigo, contésteme una pregunta. Se me pasan, amigo, ¿cuál es? Échame una. Don Silver, ¿cuánto valen sus gallinas, Kelso? Dos mil pesos, hasta ahorita, amigo, dos mil quinientos ya esta temporada que viene. Martín Valenzuela es el amigo de Guadalajara, que dice, ¿cuándo le mandan la vacuna a la doctora Saray? Así era que habló. Martín Valenzuela, mándame este... Que decía que no le contestaba, le digo, pues no, el doctor siempre contesta. Hay una persona que quiere la vacuna de coxida y de micoplasma, creo. Ajá, era micoplasma. Mándenme un mensaje, por favor, yo ahorita voy a buscar el teléfono, le mandé un mensaje a la hora que me habló usted. Sí. ¿Qué opinan sobre los gallos con pluma de gallina? Gallinetas. ¿Cuáles son? Gallinetes, le dicen gallinete. Pues, híjole, yo no sé si en el español es muy frecuente esto, en el... Puede ser que traigan atrás algo de español, muy atrás, y llegan a votar, amigo, gallinete. Y hay gallaretes, que es una gallina, gallo. O sea, parece una gallina, pero es un gallo. Pone huevos, pero está idéntico a un gallo. Yo saqué uno, de unos gallos de Blondie Roll, las le he platicado algunas veces, y se lo presté a un amigo, le digo, lo vi en la júscula, lo dije ahí, en la jaula, apareció un huevo, dije, una gallina le puso ahí, después apareció otro adentro, y después otro adentro, dije, chihuahua, chihuahua, este es gallo, aquí le van a poner adentro, y se lo presté a un amigo que le mata a sus gallinas, era gallina, sí, y los gallos le pegaban. Sí, pues era gallo, y no peleaba con los gallos además, pero le daba una zumba, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen? Gallarete, yo no sabía, me dijo el licenciado Montes, un saludo, mi querido Lick, hasta Mérida. José Matute, don Silver, ayúdeme con la pregunta, ¿por qué mi gallo no más ve, se despica, solo cuando él no más me ve, y se despica, solo en cuanto él dijo, no sé si se la viente, o qué, a ver, no le entendí muy bien amigo, ¿por qué mi gallo no más me ve, se despicha, se despica, será? Se despica, ¿es cuando se le cae el pico? Sí, no sé. O a lo mejor es muy bravo y si se agarra al tener de tela de alambre y es el problema en la tela de alambre, agarra, muerde, jalan, y se les bota el pico, les queda la pura carnita, y si no lo saben tratar, quedan chatos, así como de pato, hay que meterle ajo, aplastar el ajo y ponérselo, ahora hay pinturas de ajo para las uñas, dárselos poniendo, poniendo, y en un trasto que esté húmeda la comida y profundo, o sea, que tenga mucha comida, pues, para que no tenga que pegar en el trasto y se le va echando a perder, ya que no tienen el huesito. Don Silver, dice Mingo Ramírez, crucé un quelzopata blanca con una gallina pata verde, y salieron seis pollitos, todos salieron pata verde, excepto uno, salió pata azul, es común, es que eso suceda. Sí, sí, claro que sí, yo creo que era más limpia la gallina que el gallo, por eso salió así. Billy Villavicencio, ¿cuánto valen los pollos tumbadores, Don Silver? en cruzada, los tiene. 4 mil pesos, amigo. 4 mil pesos, muy bien. Tienen distribuidor de sus productos en Villahermosa, no, Gabriel Antonio Cano, si conocen a alguien, por favor, mándenos mensaje para que lo distribuya. Valdemar Segura, buenas tardes, quiere información, ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra coxidia? Ya es para todo el año, amigos, para toda la vida del ave, perdón. Vale la pena, Doc. dice una pregunta, doctor, si compras un medicamento que se aplica en el hijo, será el ojo, que le dan con hielo y no la pones, la guardas en el refrigerador, ¿cuánto tiempo sirve el medicamento? Hay que mantenerlo siempre en refrigeración y que no le den los rayos del sol. Las vacunas a virus muerto, amigos, como la triple aviar, la coriza, Nucastle inactivado, esas, si las puedes usar, las usas y las guardas en el refrigerador. Los virus vivos, los que vienen en pastilla que se mezclan con diluente, esas no, las usas y ya los tienes que descartar. Y manejarlas en lo frío, amigo, para que te funcione mejor, ¿no, Doc? Traer el refrigerante o hielo, lo que sea, y la usas y la pones en el hielo, en el hielo, en el hielo, mientras la estás usando, para que no se les caliente y se les muere el virus. Paul de la Merced dice, Don Silver, mándale un saludo a mi mamá, aquí de la Peña Gallística. Paul de la Merced. ¿Por qué mi gallo se come la pluma de la cola? A veces es por falta de espacio, Doc. A veces se la alcanzan y se la jalan, se la comen o algún acarito, amigo, hay un acaro que es bien chiquitito que es el que les come la pluma, entonces les puede dar comezón y hacen eso, es la que la jalan, les duele y se la jalan. Pónganles piojofín, amigo, sin ponerle piojofín, piojofín, para matar el acarito ese y si no, algún remedio muy casero, el petróleo, a ver si lo consiguen, una esponja la mojan y le dan así, al agarrar la cola y al favor de las plumas, no, al revés, le da así y con eso se le muere ese acarito. Don Silver, entre más viejo un semental da más hembras. Casi siempre, no sé por qué, pero sí, sí, Doc, así es. Hay sementales que dan mucho macho, ¿eh, Doc? el hacha que me pasaron los muchachos, los chóforos, un saludote, mi chóforo, y Felipe, da mucho macho ese gallo, casi no da hembras. ¿Por qué Don Silver, mi gallo, lo más me mira es a ver, o me siente, él se despica, o para la, es muy bravo, ¿verdad? O para la golilla. O para la golilla, a lo mejor. Para la morra, o sea, que como de espantado, amigo, porque le tiene miedo, o se engolilla, o sea, abre la golilla, no sé cuál de las dos, si la, cuando tienen miedo, la paran, esta nada más, lo de arriba, y cuando, cuando desengolillan, la abren completa, así, como cuando, todos los gallos van a pelear, luego, luego levantan la golilla, lo primero que hacen, y cuando están huidos, alzan la morra, que se le llama, se ponen como si fueran cacatúas, los mal levantan las plumas de aquí, así las paran todas, cuando están huidos, que no es normal, porque te tiene miedo, o es un gallo corriente, que no sea. La vacuna de coxidia, amigos, pídanla aquí con René, este, al, en el Facebook de River Lab, o el de la peña gallística, y, tenemos un botiquín, sí, un botiquín, tenemos en presentación, de 100 mililitros, de 250, de al litro, y de 5 litros, mándenos un mensaje, a ver cuál necesitan, de todas maneras, los precios, vienen en la página de River Lab, de Facebook, ahí vienen los precios, la vacuna de micoplasma, protege, se recomienda ponerla, antes de que suelten las aves, por ejemplo, Gustavo Sánchez, los pone a los 5, antes de las 5 semanas, y 4 semanas, más o menos, y luego, este, pues a los reproductores, hay que repetirla, ya las aves de combate, ya no, la vacuna de coxilla, de preferencia, antes de 3 semanas, amigo, y después de usarla mucho tiempo, Doc, no se, no se, empezará a, este, a ser, este, fuertes, o sea, que resistentes, que los hijos, hereden anticuerpos, el micoplasma, se transmite a través del huevo, la protección, si usted lo está protegiendo, constantemente, me imagino yo, que pasa eso, no, sí, muy bien, me regalaron Don Silver, dos pollas de Multrain, con que me recomienda cruzarlas, son giras, son giras, porque Multrain tiene giros, y gallino, gallina slaper, pero con todo te liga, el Brown Red, también te puede ligar, yo, 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 yo cruzaría con todo lo que tienes, y me quedaría con lo que mejor resultaría, no te cuesta mucho trabajo, brincárselas, ¿verdad? Brincar, y vas seleccionando lo que más te funcione, y es con lo que te vas quedando. René, dice el señor Jorge Vera, que si la vacuna de coccidia, la encuentran en Cabagallo. Sí, y les acabo de mandar la semana pasada, muy bien, tengo una, tengo una duda, la vitamina, en exceso hace daño, según lo que he escuchado, en otros programas, la pregunta es la siguiente, aplica en todos los casos, es decir, a los pollitos, la vitamina en el agua, le afecta también, si se las damos en exceso, sí, sí, todo en exceso, una buena alimentación, y darla por ejemplo una semana, y descansar dos, y darla una vez al mes, como complemento, como complemento, pero la alimentación es lo más importante, ¿no? Sí. Beto Hernández, buenas noches, ¿a qué hora empieza la entrevista con Lalito, o ya me la perdí? Ya. Ya te la perdiste. Hombre, es lástima Margarito, se te graba del ojos. De los ojos, Alain del Alba, saludos, ya vi el video de, lástima Margarito, sí, lo vi el siguiente día, Pete Ramírez, la de su cuate ese del ojos. Ah, pero no es el de lástima Margarito, es otro Margarito. Es otro. El micoplasma Pete Ramírez, es una enfermedad, de las características, más, que más se notan, y es que se ponen morados, cuando hacen cualquier ejercicio, cuando los topan, cuando se agitan, es una de las principales características. En ocasiones se hinchan también, ¿no? Se hinchan, sí. Se puede refrescar, una sangre suéder, con Hatch Laper, don Silver. Sí. ¿Cómo no? El Hatch le da mucha fuerza, a todas las sangres. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el próximo martes, a todas las mamás, que se la pasen muy bien, en sus casas. El dominguito. El domingo, que no vayan visitas, ustedes tampoco vayan a visitar a nadie, ya nos tocará festejar. Esperemos que en otra caso. Dicen que es lo más fuerte, estas dos semanas amigos, hay que aguantarnos un ratito. Sí, tomen todas las precauciones. Yo he visto varios casos de gente, que ha dejado de estar con nosotros amigos, a causa de esta pandemia. Sí, cuídense. Edgar García dice, micoplasma y CRD, tiene cura? CRD es enfermedad crónica respiratoria, crónica respiratoria Edgar. Y la enfermedad crónica respiratoria es multifactorial, o sea, es la principal característica, es que tiene micoplasma. Y después se asocia con nucastle, con bronquitis, ya sea vacunal o de campo. Vacunamos, y si tenemos una carga de micoplasma muy fuerte, se nos va a presentar la enfermedad crónica respiratoria. Entonces puede ser E. coli, nucastle, bronquitis, laringotraqueitis, factores de estrés, van a hacer que se desencadene la enfermedad crónica respiratoria. Pero como antecedente, debe tener una carga fuerte de micoplasma. O sea, no existe enfermedad crónica si no tiene micoplasma. Entonces, es una conjunción de todas esas bacterias o virus. ¿Y qué hace? Nosotros en los gallos nos damos cuenta generalmente porque se ponen morados los gallos. Pero si tenemos mortalidad, baja la postura, baja los nacimientos. Pero si tenemos mortalidad, una forma es que abrimos, hacemos necropsia o abrimos el gallo o la gallina y se ve mucho exudado, caseoso. O sea, se ven como quesos en todas las vísceras, en todos los sacos aéreos. Entonces, sí nos causa parte bajos nacimientos, baja fertilidad, baja postura. Entonces, yo les recomiendo, Edgar, dar un tratamiento de TLN por cinco días. Después repetir a los diez días otro tratamiento igual de TLN por cinco días. Y después ya lo podemos hacer cada dos meses o cada tres meses. La idea de hacerlo tan justo, tan pegado cada diez días al principio es para tratar de bajar el... Ya no se quita el micoplasma en una granja, solamente que lo despoblamos. Despoblamos, desinfectemos, etcétera. Pero ya no se quita. Entonces, yo lo que les recomiendo es que hagan ese tratamiento y ya después este... Van a ver que van a controlar bastante bien el micoplasma. Ya no van a tener tantos problemas. Y cuando se muere una vez, es bien importante que la abra, doctor. Sí. Lo que les decía, aunque no sea uno médico, lo que está explicándole, como que eso es todo lo que se ve, ahí lo va... Lo puede observar muy bien, ¿verdad? Sí. Y ya se da la idea exactamente de esa para poder curar las otras, ¿no, doctor? Sí. Jorge Vera, médico, ahora que habla de exceso de vitaminas que no es bueno, ¿también aplica para el uso de aminoproteín? No, amigos. El aminoproteín, incluso en las aves comerciales, se usa toda la vida del ave en reproductoras, en gallina de postura, en pollo de engorda. Les vamos a... Lo voy a poner aquí para darle una plática sobre el aminoproteín, exclusivamente de eso, para platicarles qué tipo de aminoácidos son los que tiene y por qué no hace daño. Es una proteína muy diferente a la harina de soya, la harina de pescado, la harina de carne, a muchas proteínas es muy diferente. Las proteínas de harina de pescado, de soya, hacen... Una de las principales características es que aumentan la cantidad de amoníaco en las heces y eso, si no tenemos buena ventilación, nos va a causar problemas respiratorios por el amoníaco. En las deyecciones que hace el ave hay mucho amoníaco. Entonces, por eso no podemos aumentar las proteínas de pescado, de sangre, de soya, así nada más porque sí, y en el caso de la aminoproteín es muy diferente. En el caso de la aminoproteín, la principal característica que tiene es que le va a ayudar a que aumente la respuesta inmune del ave. A ver si para el próximo martes, que esté aquí, juve también, entre los dos preparamos esto o si no, yo lo preparo si él no pudiera y le voy a platicar sobre la aminoproteína. Pero no, no tiene ningún problema porque lo uses diario. Este, el medicamento para micoplasma, el TLN, amigo, que es su principio activo es tilmicocina. T-L-N. T-L-N y es el tilmicocina. Usen el tratamiento preventivo que tenemos de creanza, amigos, van a ver que les va a ayudar mucho. Para Raúl Rincón, este, vas a ver que usa ese tratamiento que tenemos contra todas las enfermedades y les va a ayudar mucho. Es la base para crear mejores aves, ¿sabes? Miren, tenerlos bien sanos, bien alimentados y... Yo platico mucho con Gustavo Sánchez, don Silver, y realmente él me dice que usa muchos tratamientos preventivos para la cantidad de aves que tiene. Por eso saca lo que saca, doctor. Por eso saca la cantidad, la buena calidad de aves que tiene. Exactamente. Usa muchos tratamientos preventivos, todo es preventivo, vacuna mucho, por supuesto, muy buena alimentación y por eso es que tiene esos resultados. Mucha libertad en las aves también, doctor, muchísimo. Sí, son muchos factores. Mucho, mucho, mucho que se conjuga en un buen gallo. Bueno, amigos, nos vemos el próximo martes, que se la pasen muy bien, cuídense. Saludos, saludos, René, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, don Silver, gracias. Hasta luego.